Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del arte de invertir. El vídeo de hoy va a estar bastante interesante porque Charlie Munger en una de estas raras apariciones que suele hacer de forma anual en su conferencia de accionistas ha dicho que estamos literalmente jugando con fuego a nivel económico y que podría haber una severa crisis por varios factores que ha mencionado durante esta conferencia y que le preocupan. Entonces os voy a explicar qué es lo que ha mencionado porque es peligroso, ¿vale? y porque lo tenemos que tener en cuenta. También ha dicho cómo deberían invertir los pequeños inversores en el momento actual. Incluso ha mencionado varias acciones concretas que él tendría para muy largo plazo por la rentabilidad que pueden ofrecer y que os voy a mostrar a continuación, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Tengo por aquí preparada una presentación. También comentaros que llevamos un tiempo colaborando con TKR, la plataforma para buscar acciones y tal y hemos conseguido el único descuento que hay a nivel global en todo el mundo y le podéis encontrar en la descripción, ¿de acuerdo? Rellenando vuestros datos pues al email os llegará ese link y ese código para que podáis beneficiaros de ese descuento. Solo es válido hasta el 10 de abril, después ya no. Ya han hecho una excepción por la buena relación que tenemos con ellos y por todo lo que hemos apoyado, hemos enseñado la plataforma y demás. Entonces yo me puse un poco pesado y negocié un descuento para vosotros, para que tengas ahí, para los que estéis interesados y demás y podéis usarlo para el 10 de abril tanto si compréis un plan mensual como anual. Si tenéis más dudas podéis contactar con TKR, ¿de acuerdo? Entonces Charlie Munger ha comentado el tema este de por qué estamos jugando con fuego en la situación actual. Ya ha mencionado principalmente tres áreas de preocupación. La principal de ellas es la inflación. De esto ya hemos comentado, pero también ha mencionado dos cuestiones muy peligrosas y que la gente no está considerando actualidad y que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? También ha hablado de criptomonedas y del entorno especulativo actual. Entonces Charlie Munger es la mano derecha de Warren Buffett, es un excelente inversor. Aquí podéis ver track records anualizados del 20% anual y eso es una opinión muy respetada. De hecho Warren Buffett publicamente suele ser muy correcto, pero a Charlie Munger como le da exactamente todo igual, ya tiene 98 años, se ha hecho billonario, pues es muy franco a la hora de expresar sus opiniones y opiniones que debemos tener en cuenta y de las cuales también podéis aprender. Sin embargo Warren Buffett siempre va a ser más políticamente correcto. Entonces en esta última conferencia anual que ha hecho con los inversores ha explicado que la inflación puede significar la destrucción del estado de bienestar, ¿vale? Porque al final él dice todos los grandes imperios económicos que ha habido desde Alemania, problemas que ha habido en América Latina, incluso el imperio romano, han tenido en común que esos periodos inflacionarios de impresión de dinero, de déficit fiscal, como estamos viviendo en la actualidad, pueden tener graves consecuencias económicas. Por eso todo lo que vamos a ver hoy os es de utilidad, tanto si estáis invirtiendo como si no estáis invirtiendo en bolsa. Por el final la economía no nos va a afectar a todos y es importante que lo conozcáis. Y en el entorno actual, con la inflación que hay, la única forma de defendernos de esto es invertir nuestro dinero y es una habilidad que muchas personas deberían tener dinero considerar, ¿de acuerdo? Incluso la propia Reserva Federal ha admitido hace nada, esto en noticias de hace una semana, Jerome Powell ha admitido que la inflación es demasiado alta y que va a tomar todas las medidas necesarias para combatirla. ¿Qué puede pasar si se pasan de frenada con la subida de tipos de interés? Que puede frenar en seco la economía y causar una recesión. Y uno de los principales indicadores que puede adelantar estas recesiones económicas es la curva de tipos, que no es más que los tipos de interés, cuánto se cobran por los tipos de interés a largo plazo y a corto plazo, ¿vale? Cuando los tipos de interés a corto plazo son muy altos porque lo sube el Banco Central es porque quiere frenar esa expansión económica y esa inflación. Entonces eso provoca esta gráfica, que es la resta de cuánto cobran los tipos de interés a 30 años, por ejemplo, que es el 2,5 y a corto plazo a cuánto están, que ahora ya están en 2,6 más o menos dependiendo cómo se mire, porque las expectativas de subidas de tipos son altas. Y esto os afecta a todos. Si estáis invirtiendo en bolsa, si tenéis una hipoteca, si tenéis incluso un alquiler, porque si hay inflación, subir a los precios del alquiler y eso te va a afectar. Entonces es importante que conozcáis cómo funcionan todos esos procesos. Y de momento estamos en la fase en la que se espera que suban esos tipos de interés. La bolsa ha corregido más o menos dependiendo el índice que se mire, un 10, un 15%, un 8... Y decíamos en anteriores directos, oye, la clave es ver si va a haber recesión en siguientes meses para determinar si puede ser más profunda o no esos movimientos. Entonces podéis ver aquí que cuando se ha invertido esta curva de tipos, en los siguientes normalmente 12, 18 meses, ha habido crisis económica, que son estas líneas aquí sombreadas. Por ejemplo, en el 2001, en el 2008, pues la curva de tipos ya se invirtió mucho antes, un año y medio antes, ¿vale? En 2019 pasó lo mismo y luego tuvimos la crisis del 2020, en los años 90. Entonces, este hecho, la gente le suele dar bastante relevancia en el mercado actual, ¿de acuerdo? Charlie Munger también ha advertido de la importante burbuja que hay en los índices de bolsa, ¿vale? Este es un tema que se lleva hablando mucho tiempo. De hecho, el famoso inversor Michael Burry ya habló de los graves peligros que tiene esto. La inversión pasiva, ya sabéis que es simplemente comprar en masa todas las acciones que componen un índice de bolsa como el SP500, que son las principales 500 compañías de Estados Unidos, y de esa forma beneficiarnos de ese crecimiento económico y de esa evolución histórica positiva que han tenido. El problema es que cuando esto se hace en masa, lo que explicaba Warren Buffett es que esto hace que el derecho de voto, las personas que dirigen las compañías, acaben manos de los índices. Porque antes había accionistas motivados a hacer un beneficio económico, pero hoy en día los índices votan en favor de la persona que dirige el índice o de los proxy advisors, que se llama. Entonces eso puede empeorar la toma de decisiones en las compañías, porque ya no son inversores más atomizados, sino que una sola entidad o unos pocos empresas que controlan esos índices, como puede ser Vanguard, BlackRock y demás, controlan el voto. Y si no velan por los intereses de los inversores, puede que los retornos a futuro sean peor. Y de hecho, el comprar esas acciones a cualquier precio, a cualquier valoración, lo que puede provocar es que una parte del mercado se quede muy cara y otra más barata, con lo cual genera oportunidades. Pero es peligroso estar en la parte cara. Y Charlie Munger ha dicho que las consecuencias son difíciles de predecir, pero dice, no serán buenas. Y tenéis aquí esta burbuja de los ETFs o este movimiento que ha habido en la inversión pasiva en los últimos años. Podéis ver cómo han entrado cerca de... Y esta gráfica faltaría por actualizar un poquito, pero casi dos trillones de dólares. Y han salido de inversiones activas, de fondos que gestionan activamente, tratan de comprar acciones baratas y demás, con lo cual ha habido esa dicotomía. Esto es normalmente lo que hacemos nosotros en True Value, pues gestionar fondos de inversión y tratar de buscar inversiones baratas cuando suben, las vendemos, compramos otras y así sucesivamente. Y como os decía, Michael Burry también ha estado mencionado estos riesgos recientemente en declaraciones públicas que ha hecho. De hecho, estaba corto de algunos de los principales índices y esas inversiones han tenido provecho. Incluso con el tema de los tipos de interés, también realizar algunas inversiones, como vimos en otros directos, donde hablaba de los peligros, de la subida de tipos de interés y cómo estaba apostando a la contra de los bonos que se beneficiarían si subían los tipos de interés. Durante esta conferencia, además, estuvo hablando del mundo cripto, ¿de acuerdo? Y obviamente el blockchain y tal tendrá aplicaciones a futuro, pero lo que es innegable es que ha habido una euforia de nuevos inversores que han entrado al mercado sin saber bien lo que estaban haciendo. Esto ya pasó el año pasado, 2021, con el tema de las IPOs, empresas no rentables, empresas disruptivas y ya habéis visto cuál ha sido la consecuencia, que de media han bajado un 50-70% muchas de esas, ¿vale? Ahora está sucediendo algo parecido con todo el tema de cripto, no hay regulación y demás. Adicionalmente, durante esta conferencia, y esta me parece la parte más interesante, le preguntaron cómo invertiría él ahora mismo, ¿vale? ¿Qué consejos daría al pequeño inversor para afrontar este entorno complicado de mercado? ¿De acuerdo? Y lo que le preguntaba la periodista es, ¿deberían los inversores estar ahora mismo en liquidez a la espera de más caídas? Preguntaba. Y Charlie Manger responde, en mi vida jamás he esperado a tener liquidez o a que aparecieran buenas inversiones. Él dice, simplemente he comprado la mejor alternativa posible en ese momento. Entonces, él lo que nos dice es decir, ojo, que la gente se enloquece mucho de, oye, puede que haya una crisis y demás, y la habrá, y ellos mismos lo han dicho alguna vez. El problema es que no sabes exactamente cuándo va a ser. Y el estar invertido constantemente, si has seleccionado compañías que estén baratas, que tengan buenos fundamentales, que tengan buenas perspectivas a futuro, normalmente va a proporcionar buenos resultados, ¿vale? Las acciones son una excelente cobertura para la inflación, sobre todo si sabes lo que estás haciendo, y de nuevo no hemos sobrepagado. Y además ha remarcado eso, que ha dicho, ahora mismo no voy a cambiar eso. Y la periodista también le comentó, oye, pero en Berser Hathaway tenéis mucha liquidez. Y él dijo, es porque no encontramos acciones que comprar a ciertos precios, ¿vale? Y esto Warren Buffett también ha explicado muchas veces que el pequeño inversor tiene muchísimas alternativas, y que si él fuera un pequeño inversor, ha comentado alguna vez, él estaría invertido incluso en mercados bastante más caros que el actual. Pero en Berser Hathaway, acciones que puedan comprar, ha explicado muchas veces que puede que sean solo 50 acciones, de las 10.000 que cotizan en Estados Unidos, porque ya son inversores muy grandes. Entonces, no tienen ese mismo universo de inversión que podéis tener vosotros como pequeños inversores, y que podéis aprovechar. Y que en la actualidad hay muchas de esas situaciones, ¿de acuerdo? A continuación también os voy a enseñar un sector en el que sí que ha estado invirtiendo Warren Buffett y, por consecuencia, Charlie Munger, y que puede tener, o que le gusta a Warren Buffett. Y vamos a ver una acción similar, ¿vale? Porque ha hecho una inversión bastante grande, de 12.000 millones de dólares. Y vamos a ver un sector similar. Ahora vamos a ver las situaciones que se han generado en el mercado, con este run-run de la inflación y tal. Y ya sabéis que yo siempre en los directos trato de mostraros las dos partes, de decir, oye, esto de invertir en bolsa tiene riesgo, tenéis que saber lo que estáis haciendo. Pero también hay que proceder, pero con cautela. Eso es también lo que explicamos a los inversores de True Value. Entonces, la clave está en que, como decíamos antes, sepáis seleccionar buenas inversiones a precios razonables. Y la volatilidad normalmente es vuestra mejor aliada. Últimamente, ¿dónde ha habido volatilidad? Pues las acciones tecnológicas. Entonces, vi en internet esta comparativa que me pareció muy interesante compartirosla. Podéis ver aquí en la parte de arriba algunas de las compañías tecnológicas de mayor calidad del mercado actual. Y aquí otras compañías de consumo estable. Entonces, como ha habido mucha volatilidad estos meses, la bolsa ha bajado, la gente en estos procesos corre a refugiarse en empresas de consumo estable. Porque es verdad, no van a sufrir a nivel de ingresos, beneficios, en una recesión. Pero claro, si ya están a una valoración por encima de la media histórica, pues hombre, su evolución futura es más limitada. Sin embargo, empresas que tienen más crecimiento, mejores márgenes de beneficio y encima, curiosamente, ahora el mercado las ofrece una valoración más barata. Tenéis aquí, por ejemplo, Pepsi, una compañía de muchísima calidad, pero veis que crece solo al 4%, que tiene un margen de beneficio bajo y, sin embargo, cotiza 30 veces beneficios. Y esto lo podéis comparar, por ejemplo, con Adobe, una compañía que también es líder en su sector, que crece 4 veces más prácticamente al 15% anual, que tiene un margen de beneficio altísimo y que se espera que siga ese crecimiento del 12, el 15% anual y, sin embargo, cotiza más barata. Por ejemplo, Google, ¿vale? Ya sabéis que son las inversiones favoritas de los fondos. Crece un 15%. Esto, por ejemplo, es un nivel de crecimiento muy superior a Coca-Cola. Coca-Cola está a 28 veces beneficios. Google, solo 18 veces de los próximos beneficios esperados, para que nos damos una idea. PayPal, más de lo mismo. Esto es una acción muy popular, que me sueleis preguntar muy a menudo. Se esperan crecimientos todavía a 2022 y 2023 del 20%. Comparad esto, por ejemplo, con Colgate, ¿vale? Al final sí es verdad. Aunque haya crisis, la gente necesita pasta de dientes, pues por eso el mercado corre a refugiarse. Pero eso es una reacción emocional que tienen los inversores. Entonces vosotros tenéis que aprovechar esto para tomar ventaja de ello. El año pasado, en enero, febrero del 2021, donde estaba la euforia era en las empresas tecnológicas, en el crecimiento y tal. Ahora es al revés. Ahora donde está la euforia es en las empresas de petróleo, porque está toda la de la inflación, que se ha subido el precio del petróleo, del gas, de las materias primas. Ya está ahí la euforia. Eso ya está incorporado en los precios. Sin embargo, hay otras acciones que se han quedado por detrás, ¿de acuerdo? Entonces ese es el proceso que tenéis que ir también tomando ventaja de ello en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver aquí las divergencias de valoración. Y también le preguntaron qué consejos daría ahora mismo a los inversores para enfocar el mercado actual y sus inversiones de cara a futuro. Y dijo acerca de cómo invertiría con la inflación. Y además la periodista le dice, aparte de tener acciones de calidad, porque ya se olía mucho la pregunta de decir, ah, pues Warren Buffett o Charlie Munger siempre te van a decir en estas entrevistas de, oye, ten acciones de calidad con hartos márgenes de beneficio y baja reinversión. Muchas de estas acciones que hemos visto anteriormente cumplen con esos requisitos. Pero la periodista va un paso más allá para decir, oye, no me respondas lo típico que siempre suele responder. Si no, lo que respondió Charlie Munger dijo, yo y mi familia tenemos acciones de Versailles, Costco, que ahora hablaremos. De hecho ha mencionado que si un inversor tuviera un plazo a muy largo plazo, casi para toda la vida, 30, 40 años, él invertiría en Costco. Tiene acciones chinas a través del gestor de fondos Li Lu, ¿vale? Este gestor de fondos también tiene Alibaba, que también muchas nos interesa, y también tiene acciones del Daily Journal, que es, ahora mismo no es una empresa de periódicos, es ya un holding inversor, como puede ser Versailles, y a través de ahí Charlie Munger tiene las acciones famosas de Alibaba, Bank of America y otros bancos americanos. Y también, fijaros que os dice, tiene algunas inversiones inmobiliarias, ¿vale? Porque sí que es verdad que si hay inflación, pues tienden a comportarse bastante bien, las rentas están ligadas a la inflación, con lo cual van subiendo, y tú ya has hecho la inversión. No tienes que volver a construir esas casas porque hay inflación, sino que están ahí y tenderían a apreciarse en valor. Lo importante también para la inversión inmobiliaria es, en el entorno actual, y esto es una temática que vamos hablando los últimos dos, tres años en el canal, el tema de las hipotecas o la financiación a tipo fijo, porque estaban en niveles ultra bajos y se espera que suban a futuro, ¿de acuerdo? Y además añade Charlie Munger, creo que esto es perfecto, dice, y la respuesta es no, pero está ok, o lo puede hacer bien. Y él dice además, no necesitas más diversificación, porque claro, él a través de Versailles ya tiene muchísimas empresas, a través de Daily Unilever, indirectamente es como el que compra un fondo de inversión, tiene ya otras inversiones. Y además, pues tiene acciones puntuales, ¿de acuerdo? En esta conferencia también le preguntaron de Alibaba, ¿vale? Ya sabéis que se ha recuperado últimamente, porque bajó mucho, el gobierno chino por fin va a colaborar con Estados Unidos para evitar el proceso de listing y eso hizo que se propulsara desde 70 dólares hasta 110, 120, creo que rebotó. Ya sabéis que teníamos acciones en True Capital, ¿vale? En el fondo de grandes compañías, pues estamos diversificados y Alibaba pues sigue ahí en la cartera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que él explicaba es que si ha invertido él en Alibaba es porque ve más valor en China y sus acciones que en el mercado americano. Entonces, simplemente está relacionado con que las acciones de Alibaba cotizaban a un múltiplo en mínimos históricos. Nunca había estado en un rango tan bajo de valoración. De hecho, para el año que viene se estiman que gane 10, 11 dólares por acción y está cotizando ahora a 110, creo, pero tiene unos 30 dólares en caja, con lo cual el múltiplo se reduce, desde 10, 11 veces a 8 veces. Que por una empresa tecnológica, pues que todavía sigue creciendo al 15%, lo podéis comparar pues como contra Google, Facebook, que también tiene ese tipo de crecimientos, pero claro, a pesar de que el múltiplo es parecido a la media del mercado de 20 veces, pues compara contra unas 8 veces, ¿de acuerdo? Y el consejo que yo también os doy es que procedáis con vuestras inversiones, pero siempre con cautela, de decir, oye, no es ponernos en el peor escenario, porque los meses pasados ya se hablaba hasta de la Tercera Guerra Mundial o cosas así exageradas, y tampoco es decir, ah, pues está todo bien. Sin embargo, si uno tiene esa clase de inversiones predecibles, que no tienen riesgo, que has analizado que en entornos de inflación lo pueden hacer bien, que no están muy endeudadas por si sube los tipos de interés, pues es una buena receta para el éxito que han recomendado pues muchos grandes inversores, ¿de acuerdo? Entonces, se habla mucho de la curva, de la inversión de curva de tipos. Podéis ver aquí, en este estudio, como cuando ha sucedido esto, el mercado en los últimos 30 años siempre ha subido, y de hecho el retorno medio ha sido cercano al 30%. ¿Por qué? Porque cuando el mercado está subiendo, antes de que haya esa recesión, puede que siga subiendo otro 30, 40, 50, 100%. Y las subidas de tipos de interés normalmente son alcistas para las acciones, sobre todo las primeras, porque cuando la Reserva Federal sube tipos es porque la economía está yendo bien, y ese es el mensaje al final que le transmites al mercado. Si os fijáis, la última subida de tipos, la gente decía, no, como suban tipos va a bajar la bolsa. Lo que hizo fue subir. Incluso si en las siguientes reuniones de la FED hay sorpresa y en vez de subir un 0,25, sube un 0,5, es probable, todo el mundo dice, no, eso va a bajar porque es una sorpresa. Puede que el mercado, normalmente porque es caprichoso, suele reaccionar al revés y suele reaccionar subiendo, ¿vale? A mí tampoco es que me importe mucho esa clase de movimientos, ni va a influir mucho si me invierte a largo plazo, pero tened cuidado con seguir a comentaristas de mercado que os digan, ah, no, si sucede esto va a suceder esto otro, porque normalmente suele ser al revés. Y tiene todo el sentido del mundo, porque al final si se suben los tipos de forma más acelerada de como se esperaba es porque la economía está yendo bien. Ojo, hay un punto en el que si los tipos de interés son muy altos, como hay mucha deuda en el sistema actual, puede provocar que disminuya los tipos, que la gente tenga menos renta disponible para consumir, porque ya sabéis que el 70% de la economía es consumo, y eso pues puede tener un efecto muy negativo sobre las acciones, sobre las inversiones y demás. Pero las primeras subidas de tipos podéis ver aquí que incluso cuando se ha producido esta inversión de la curva de tipos, el rendimiento ha sido positivo y el mercado ha tardado en corregir luego casi de media dos años, unos 17 a 20 meses. Y en el entorno actual, es curioso, esta gráfica os muestra el nivel de liquidez que tienen los gestores de fondos de inversión. Ya sabéis que el mercado actual, el 90% está controlado por fondos de inversión, como el nuestro de Truval y demás, y hay estadísticas que nos dicen qué porcentaje de esas carteras están en liquidez. Nosotros lo hacemos al revés que esto, ahora es cuando estamos más invertidos y apenas tenemos liquidez porque hay oportunidades y no vamos a esperar a futuro. Sin embargo, podéis ver aquí sombreado cómo, por ejemplo, la recesión de abril del 2020 era un nivel alto de liquidez. Podéis ver aquí esta franja donde normalmente se suele mover la zona baja y de la zona alta y ahí precisamente fue un momento excelente para invertir. Ahora en marzo del 2022 estamos de nuevo a ese mismo nivel porque hay miedo, la gente está comprando puts, coberturas y demás. Entonces el mercado suele hacer lo opuesto. ¿Por qué? Porque ya hay suficientemente gente negativa y hay mucha liquidez en el sistema y esa liquidez inexorablemente va a perder poder adquisitivo por la inflación. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento natural? Pues decir, oye, es que antes o después tengo que invertir, el mercado no corrige, pues antes o después ese dinero vuelve a la economía. En octubre del 2016 lo mismo. Fijaros que en la recesión de marzo del 2001 o en julio del año 2000 también se alcanzaron niveles récord. ¿Por qué? Porque el mercado había caído un 20-30% y la gente estaba con un miedo increíble. Y a partir de ahí, pues para los siguientes años fue un momento excelente de inversión. Igual que la recesión del 2008. O sea, ahora mismo la gente tiene más liquidez que esa liquidez puede representar un poquito el miedo de los inversores que incluso en lo peor de la crisis del año 2000, 2008, para que os hagáis una idea. Y aquí podéis ver los diferentes mercados, cómo se han comportado cuando suben tipos de interés la Reserva Federal y por consecuencia el Banco Central Europeo, que va a seguir un poco sus pasos. Quizás vaya un poco más lento en Europa el proceso. Porque el Banco Central Europeo sabe que en Europa hay mucha deuda en el sistema, tanto en las familias como en las compañías. Entonces si suben mucho los tipos de interés podría causar una recesión muy grave y eso lo saben ellos. Entonces puede que se dé el escenario de tipos de rendimientos reales negativos. Eso significa que la inflación es mayor que el tipo de interés que haya en Europa. Lo cual históricamente siempre ha sido muy alcista para la bolsa. Sin embargo, en Estados Unidos parece que van más rápido con los suben tipos de interés y puede ser que Europa también sea la sorpresa. ¿De acuerdo? Porque ahora ha bajado más la bolsa por la cercanía, el conflicto con Rusia y tal, con Ucrania. Pero puede que se dé ese escenario de tipos reales negativos. Entonces vemos aquí los diferentes procesos de subidas de tipos de interés. Un año después de que la FED comienza a subir tipos y veis que prácticamente todos ellos, salvo en el año 94, son alcistas y de media han subido en torno a un 10%. Incluso ha habido años muy alcistas con subidas de tipos de interés. Incluso lo que todo el mundo descuenta, lo que todo el mundo ya está en las noticias, es lo que luego no acaba sucediendo. Veis aquí en los términos de búsqueda en Google el término esta inflación que se ha puesto muy de moda últimamente, que es lo que estamos viviendo ahora puntualmente, ¿vale? Que es falta de crecimiento económico o ralentización junto con inflación. Entonces en el año 2008 sucedió eso mismo, porque había inflación, las materias primas como ahora habían subido mucho, la economía se había frenado por otros motivos y era lo que la gente le preocupaba y que estaba todo el día preocupado buscando en internet. A partir de ahí fue un momento excelente para invertir y esos miedos, luego resulta que hubo lo opuesto, hubo deflación y crecimiento económico, ¿vale? O ralentización de la inflación, mejor dicho. Ahora, veis aquí, a lo mejor os tapa un poco la webcam, estamos en una situación similar. La gente está súper asustada de esta inflación, ¿de acuerdo? Y vemos que está a nivel de máximo nivel de interés histórico. Pero recordad, hay muchos cuellos de botella. ¿Qué pasa si mañana hay un alto el fuego o se resuelve mínimamente la situación, ¿de acuerdo? Bajan un poquito el precio de la energía y para la segunda mitad de año aún así se espera que ya los cuellos de botella por el bicho, por el virus y tal, se deshagan. Con lo cual, eso podría provocar lo opuesto y podemos vivir periodos de deflación comparados año con año, ¿vale? Porque ahora ha subido muy rápido y luego si se deshacen esos cuellos de botella, el tema de los microchips de los automóviles que estamos hablando, poco a poco se está normalizando y los precios de automóviles bajarán. El precio de la energía, si se... veremos como evolución, eso tampoco nadie tiene la bolita mágica, ¿vale? Tampoco es que yo sea aquí un analista geopolítico, pero bueno, siempre es tender a pensar que al final todos los conflictos tienden a acabarse, antes o después, porque no le interesa a ninguna de las dos partes, ¿vale? Entonces, los elementos que están causando esa inflación puede que se ralenticen. Si además, al subir tipos la FED, ralentiza un poquito la economía, puede que las expectativas de crecimiento sean menores y la inflación también sea menor. Y lo que han sido las acciones o las temáticas de inversión perdedoras de estos meses puede que sean las ganadoras del futuro. Pero cuando tú ya estás invirtiendo en todo lo que ha sido ganador, todo lo que está eufórico, estás asumiendo un riesgo muy alto porque es asimétrico. Como ya es conocido por todo el mundo, es donde se ha ganado mucho dinero los últimos meses y demás, el porcentaje de subida posible a lo mejor es muy pequeñito y el de bajada es muy alto si se gira la situación. Sin embargo, cuando hay negatividad en un sector o en una empresa y no ha cambiado mucho sus perspectivas a futuro, el upside puede ser bueno y el riesgo ya es más bajo porque ya está incorporado esa negatividad a los precios, lo que se llama cuando escucháis que está descontado. Y este gráfico también es muy interesante. Nos muestra las estadísticas de sentimiento de los consumidores. Porque ya sabéis que el 70% de la economía es el consumo. Entonces, obviamente, justo antes del COVID veis que la euforia de los inversores era bastante elevada, perdón, de los consumidores, con lo cual la gente está consumiendo y tal. ¿Qué pasa ahora? Que está en mínimos, porque a la gente todo el día en las noticias le están diciendo, oh no, hay inflación, ha subido la gasolina. Pero si tú lo analizas, sales a la calle y ves que la gente sigue los restaurantes, que las tiendas de ropa siguen llenas, que la gente sigue consumiendo. Solo que a la gente le han dicho por la televisión eso, que está peligroso, con lo cual no se compran automóviles, no hacen decisiones de inversión a futuro. Y estos valles en el sentimiento de los consumidores suelen coincidir con los valles en bolsa. Noviembre del 2008 fue un momento excelente de invertir en bolsa. En 2011 lo que estaba en las noticias era la desintegración del euro, la quiebra de Grecia. Momento excelente para invertir. Y veis como el sentimiento de los consumidores estaba por los suelos. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes ahí ya te ofrece el mercado las acciones baratas y a nada que cambie un poquito el sentimiento de malo a menos malo, las acciones tienden a subir o las inversiones tienden a hacerlo bien. Sin embargo, en enero del 2015 fue un momento complicado porque la euforia consumidora estaba alta y luego los siguientes dos años o año y medio fueron complicados. Ahora estamos de nuevo en mínimos de sentimiento de los consumidores. Y es algo que tenéis que comprender y tener en cuenta en bolsa. Incluso aquí podéis ver el ranking de activos o sectores que lo hacen bien por años. Podéis ver que los ganadores de hoy serán los perdedores de mañana. ¿Vale? Veis que, por ejemplo, en 2020 los perdedores fueron los rates, que es la inversión inmobiliaria, acciones de inversiones de tanto de apartamentos, oficinas y tal, porque la gente decía, uy no, el COVID es el fin de todo esto. ¿Qué pasa? Que al año siguiente, como el mercado es caprichoso, el mejor activo para invertir fueron los rates. ¿Por qué? Porque estaban barato y cambió un poquito el sentimiento. En 2022 los commodities han sido de los mejores, incluso en 2021. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en años como 2018 fueron de los peores. Veis que está más abajo en la tabla. 2017 fue terrible, en 2015 fue terrible. O sea, las commodities tuvieron una racha de tres años de estar en lo peor, el peor sector para invertir. Y luego, solo que mejor se comporta. ¿Por qué? Porque ya están incorporados los precios, han subido, las valoraciones son altas. Entonces podéis ver en esta tabla cómo muchas veces lo que es lo peor, yo os puedo decir, por ejemplo, en True Value, en 2018, como invertimos mucho en Europa, pues fue de lo peor para invertir. El MSCI Europe. Perdimos en el fondo pues un 18 o 20%. Sin embargo, al año siguiente, el MSCI Europe y las small caps estuvieron arriba en el ranking. ¿Por qué? Porque ya estaban baratas y habían bajado. Entonces ahí, ese año, ganamos un 20%. 2020, small caps, que también invertimos mucho, pues lo hicieron bien. Ganamos un 17%. El año pasado, small caps fueron bien. Sin embargo, este año, veis aquí que small caps y pequeñas compañías, pues no va tan bien. Pues ¿qué pasa? Que vamos perdiendo un 10%. Y es un proceso habitual, solo que a lo largo del plazo de todos estos años de True Value, pues hemos generado antes de comisiones y tal, neto para el partícipe es un 11-12% y antes de comisiones es un 13-15%, que es a lo que aspiramos y cómo invertimos. Pero tenéis que comprender eso. Y veo constantemente a muchos inversores, y no quiero que os pase lo mismo, persiguiendo tendencias de, a ver, ¿qué es lo que ha ido bien estos cuatro meses? O no, los commodities. Vaya, voy a poner todo mi dinero ahí. Luego es lo que se gire lo que lo hace mal. La desilusión, has perdido dinero y lo sacan. Y vuelven a ver, ah, ¿qué va bien ahora esto? No sé, a lo mejor son los rates otra vez. Ah, pues voy a meterlo ahí. Y luego lo que se gira. Entonces, cuando antes os mentalicéis de esto, y que si tenéis un plan bueno a largo plazo, de decir, tengo compañías, pues hemos visto antes Google, pues hombre, la inflación será más alta o más baja, pero cumple lo que decía Warren Buffett, alto margen de beneficio, tiene crecimiento, es un negocio asset light, que lo hace bien en sus precios de inflación, pues hombre, y si la valoración tiene sentido y sabemos valorar acciones, ¿vale? Eso es lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, ahora con los alumnos del curso que han empezado, pues es lo que yo les voy a guiar durante los siguientes doce meses para que aprendan a cómo invertir con sentido común en bolsa. Pero esto es muy importante que lo recordéis y que lo tengáis, que el mercado funciona así. Vamos a ver estas acciones y estos nuevos sectores que han recomendado Warren Buffett, Charlie Munger, y así también podéis aprender un poco acerca de la situación. Recordad ahora que vamos a hablar más de acciones. He visto por aquí muchas dudas interesantes que tenéis acerca de acciones que han bajado, otras que han subido, dudas de, oye, si hay que esperar a una crisis, cómo puede evolucionar esto, lo vamos a ver en detalle, ¿vale? Pero como vamos a hablar más de acciones, recordad que todo lo que vemos en el canal es educativo, informativo, ¿vale? Que no son recomendaciones de compra ni de venta, que tampoco es un servicio de análisis para que vosotros invirtáis en cosa A o B. Y también que las opiniones que yo pueda tener de las compañías son subjetivas, mías, y algunas puede que se cumplan en función de la ejecución de la empresa y otras no, y que pueden estar sujetas a volatilidad por parte del mercado y demás. Y también recordad que invertir en fondos de inversión como True Value o en acciones tiene riesgo, obviamente, y que rentabilidades futuras, pasadas, no garantizan rentabilidades futuras. Entonces ya sabéis que solemos poner aquí el track record histórico. Muchas gracias a todos los inversores que estáis confiando en True Value. La verdad que hemos notado un cambio de mentalidad porque ha sido la primera caída en el fondo que los inversores han estado aportando. Y fijaros que este año llegamos a ir en un momento en menos 20 o menos 22% y al final pues hicimos buenas inversiones, hemos aprovechado acciones que estaban baratas y ahora vamos en menos 10. Pero a nosotros no nos importa eso, nos importa a 3 años o a 5 años, ¿vale? De cara a final de mes haremos un repaso completo del trimestre en True Value que hemos hecho. Hemos hecho bastantes cosas en cartera, bastantes cambios que veremos también en el nuevo fondo de True Value Compounders que nos solís comentar bastante a menudo. Entonces veremos acerca del tema. Entonces Charlie Manger respecto a Costco dijo si estuviera invirtiendo dinero para algún fondo soberano o fondo de pensiones con un horizonte a muy largo plazo, compraría Costco al precio actual. Y ahora os voy a explicar por qué le gusta tanto Costco a Warren Buffett o Charlie Manger, ¿vale? Costco, si no lo conocéis, son estos supermercados, lo que se llama Cash & Carry, son como grandes almacenes donde se vende todo al por mayor. O sea, en vez de comprar una caja de cereales te compras 8 y vale más barata. Pero es un sitio de compra por membresía, como Amazon Prime. De hecho, Jeff Bezos creó Amazon Prime basándose en las reuniones que tuvo con el fundador de Costco y de todo el valor que había generado esta compañía porque se ha multiplicado en bolsa durante los últimos periodos por más de 100 veces, ¿vale? En los últimos 20-30 años. Entonces, Costco cobra una membresía, tú a lo mejor pagas 120-200 dólares al año y tienes derecho a poder comprar aquí, pero si no eres miembro no tienes derecho a esos beneficios, ¿vale? Entonces, Costco lo que hace deliberadamente es no ganar dinero apenas vendiendo estos, no sé, por aquí por ejemplo paquetes de galletas. Si el paquete de galletas le cuesta 10 dólares, a la gente se lo vende a 10 dólares y apenas gana dinero o a 9.90, ¿vale? Bueno, al revés, si lo compra a 10, obviamente para hacer un pequeño beneficio lo vende a 10 con 10 o a 10 con 20. Sin embargo, en un supermercado tradicional esto lo estarían vendiendo a 11 dólares o a 12 dólares. Entonces, claro, eso le incentiva mucho a la gente a hacerse miembro, pagar la cuota anual y poder beneficiarse de todos esos descuentos. Y Costco, si quisiera, podría deliberadamente subir los precios y seguir siendo competitivo, pero ellos lo que le interesa no es tanto atraer gente que compre paquetes de cereales, lo que quiere atraer es gente que pague la membresía. Y ahí es donde está el secreto de este negocio, porque esto resiste muy bien a cualquier entorno económico. Una membresía, si gana la mayor parte de la compañía el dinero de esta forma, es igual que, por ejemplo, Netflix. Cuando hay inflación, ¿qué hace Costco? Decir, ah, pues la membresía anual este año en vez de 200 dólares es 250. ¿Y qué va a hacer la gente? Decir, hombre, al año 50 dólares más, pues lo pago porque me quiero seguir beneficiando del enorme ventaja que tengo de ir a comprar a Costco. Costco crece mucho, tiene mucho poder negociador sobre los clientes para que le den descuento y todavía ese descuento se lo pasa a los clientes, con lo cual tiene precios más bajos. Y es un círculo virtuoso que no para de reforzarse a medida que la empresa va creciendo y que hace que haya prosperado mucho en bolsa y que haya hecho ricos a sus accionistas. Pero es importante comprender esto porque la gente ve estas imágenes y dice, ah, bueno, qué negocio más aburrido, supermercados y tal. Pero hay una lógica detrás muy interesante. Y que cuando hay inflación y la empresa pasa a ganar 50 dólares más de todos los miembros que tiene, no sé si tiene ahora mismo 60 millones de miembros o algo así, o 80, simplemente es darle a una tecla y decir, este año pásales a todos una factura de 250 por la membresía. Coste de eso, cero. Entonces, aunque tus costes por la inflación suban, como el coste de esa subida de precio es cero, tu margen de beneficio se va expandiendo constantemente. Entonces, eso provoca, como veis aquí, que Costco hace casi 30 años estaba en 6 dólares y ahora está casi en 600 dólares. Simplemente ha multiplicado por 100. ¿Por qué ha repetido esto? Y además ahora Costco se está expandiendo fuera de Estados Unidos. Aquí en Madrid acaban de empezar a abrir nuevos establecimientos, supongo el resto de Europa, y es un mercado europeo, China y demás donde está apenas sin penetrar. Y si vemos las cuentas, no solo esto que os he comentado yo, cuando vemos las cuentas de Costco, os he subrayado aquí en rojo esto que pone membership fees. Vemos como la compañía va creciendo este 10% anual en ventas. Entonces, si la inflación sube, facturará más, pero ¿qué pasa? Que el merchandise cost, el coste de los productos que vende la tienda, también le va subiendo, ¿vale? Normalmente a lo mejor algo menos. Pero ¿qué pasa? Que las membresías, fijaros que ingresaba por membresías 3.300 millones y en apenas dos años ha pasado a 3.800. Ha subido casi un 15%. Eso equivale a un 6-7% de media anual. Eso provoca esa pequeña tontería, esa línea, que los márgenes se expandan constantemente. Y es una compañía que en apenas dos años ha pasado de ganar 8 dólares por acción a 11. Y este año serán 12 o 13. Y esto lo podéis ver aquí, ¿vale? Conte y Carr es una herramienta muy buena para ver esto. Podéis ver que en los últimos 17 años el rendimiento medio anual que ha dado en bolsa es un 15%, ¿vale? Muchas veces la gente busca cosas muy complicadas. Y lo interesante es que Cosco aproporciona estos rendimientos con lo que yo llamo paz mental. No le afecta casi nada. Le da igual que haya un conflicto. La inflación se puede adaptar. La gente necesita seguir comprando cereales, galletas, detergente. Y no te da sorpresas cuando publicas resultados, ¿vale? Entonces no es lo mismo eso, ganar dinero de esa forma que ganar dinero que si un día sube un 10, una acción baja un 10, que si hoy me ha hecho un profit warning, que si hoy el CEO ha dicho esto, lo otro. Entonces vemos que es una compañía que a nivel de ventas crece un 8%, ¿vale? A lo mejor os tapa ahí un poquito ahí la esquinita de la webcam. Pero lo interesante es la línea de abajo, ¿vale? Cosco puede crecer a este 7-8% porque a lo mejor vía volumen crece un 3 o un 4% y vía subida de precios, especialmente las cuotas de membresía, suben otro 3 o 4%. Entonces, aunque sea una empresa madura, puede tener ese crecimiento perpetuo. Gracias a que ha subido las membresías, eso lo que hace es que se le expandan los márgenes de beneficio. Y vemos como hace años tenía un margen de beneficio del 3% y ahora se espera que para 2022 sea del 3,6. Ha subido un 20%. Parece una tontería, pero eso hace que el beneficio por acción, si veis más abajo, haya crecido a un ritmo del 12% anual. Ya sabéis que en bolsa está muy correlacionado el rendimiento medio anual que da una acción con cómo evolucionan sus beneficios por acción y cuánto dinero te reparte también en forma de dividendo y demás. Entonces, tiene mucho sentido que si el beneficio crezca al 12-15%, en bolsa haya dado este rendimiento del 15%. Y un 15% anual durante largo plazo genera mucha riqueza, ¿vale? ¿Qué pasa y por qué dice, si os fijáis, Charlie Munger dice, si yo tuviera un horizonte de inversión a muy largo plazo, a 30 o 40 años? Porque él sabe que las acciones en la actualidad, si veis aquí el gráfico de TKR de valoración histórica, están en su rango de valoración más alta, de unas 45 veces beneficios. Cuando la media, hasta hace poco, era de 30 veces. Si uno sabe valorar acciones, para esta calidad de negocio y tal, 30 veces está bien. O sea, este negocio está al nivel de lo que sería un Moody's, de Standard & Poor's, de Google, de compañías con mucha ventaja competitiva. Negocios como Pepsi, que hemos visto antes, aunque crezca menos, ¿vale? Pero a nivel de ventaja competitiva, pues está a un nivel muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Charlie Munger sabe que a muy largo plazo, si la empresa sigue ejecutando esos niveles de crecimiento, es irrelevante si uno invierte a 30 veces o a 45. A corto y medio plazo, y esto son a lo mejor dos o tres años, sí que puede pasar que cambie el sentimiento de mercado y los múltiplos de una empresa se compriman de 45 a 30, que es la media histórica, y por eso descienda un 30%. Y a pesar de que haya crecido a lo mejor en dos, tres años, que Costco puede crecer un 30, pues una cosa se compensa con la otra y a lo mejor se tira lateral dos o tres años, ¿vale? Tampoco es que yo tenga aquí la varita mágica, pero es un riesgo real en estas acciones. Mantenidas a muy largo plazo, pues Costco históricamente vemos que no ha tenido minusvalías, ¿vale? Pero sí que tiene esa volatilidad y demás. Además, Costco ha convertido perfectamente con internet, tiene canal pequeño, pero tiene canal de venta online, pero ha competido perfectamente con Amazon, porque tiene un poder negociador en muchas categorías de productos que Amazon jamás lo tiene y no está especializado en tanto productos de alimentación y demás. Entonces, es muy interesante y espero que aprendáis bastante acerca de ello. Warren Buffett acaba de hacer una gran compra últimamente que ha comprado por 12 billion la aseguradora Allegant, que cotizaba bajo el tíker Y, ¿vale? Que es parecido a Versailles. Son aseguradoras que el dinero que le adelantan los clientes todos los años, lo que se llama el flotante o float, que esto le gusta mucho a Warren Buffett y es uno de los secretos que ha hecho rico Warren Buffett, lo pueden invertir en inversiones seguras, la mayoría en renta fija, pero también en renta variable. Y aunque ganen solo al cabo del año un 6, un 8%, como hace Warren Buffett con este dinero, como ese dinero no es tuyo, incluso has hecho un pequeño beneficio vendiendo esos seguros, ¿vale? Porque recordad que un seguro tú le pagas a principio de año, pero luego ellos te van a pagar las indemnizaciones a los clientes al cabo de un año, dos, tres años, dependiendo cuando se resuelvan, si es que hay juicios y demás. Pero la ley les permite, y es legal, que aprovechen todo ese dinero que le han adelantado a los asegurados para explotarlo en su propio beneficio. La clave está en que no lo inviertan en cosas muy arriesgadas o volátiles, no voy a decir arriesgadas, las acciones no son arriesgadas, pero sí que son volátiles. Entonces puede pasar que bajen de precio y cuando tengas que pagar la indemnización pues no tengas el dinero, entonces eso es un escándalo para una aseguradora. Entonces lo que hacen es una parte en cosas muy seguras y otra parte sí que cosas un poquito más volátiles, pero más rentables a largo plazo. Entonces Warren Buffett conoce muy bien este sector. Esta es una compañía que a veces hemos tenido en el radar, no hemos llegado a invertir, pero que es bastante interesante. Entonces hay otra similar, bueno aquí podéis ver la noticia de que recientemente ha hecho esta OPA, ha comprado toda la compañía entera. De hecho es interesante que fijaros lo que os decía, Warren Buffett aunque vea estos problemas de la inflación y demás, eso no le frena de seguir avanzando. Pues ahora ha hecho esta gran inversión, le parecerá buena a los precios actuales y ya está, simplemente sigue avanzando. Y vemos aquí cómo Markel es una empresa muy similar a esta otra que ha comprado Warren Buffett. De hecho Markel está gestionada un poco a imagen y semejanza de Versailles. Por eso ha ido muy bien históricamente. Hace años estaba a 50 dólares y ahora ha multiplicado por 30 veces en bolsa. ¿Vale? De una forma bastante predecible. Y tiene un tamaño pues más pequeño obviamente. Este señor es el equivalente del Warren Buffett pero de esta compañía de Markel que se llama Thomas Geiner. ¿Vale? Lo que hace este señor es el director de inversiones y también director ejecutivo. Pues estudia en dónde invertir este dinero que le dan estas compañías. De hecho la cartera de este señor es pública. Luego si queréis la podemos ver en Well Wisdom y tal y podéis ver lo que invierte porque ha generado rendimientos también de doble dígito. De más del 10% anual. Y eso se puede consultar. Y es el secreto de por qué esta compañía lo ha hecho bastante bien. Entonces al ser una aseguradora se analiza por el valor por acción. O al ser este holding a imagen y semejanza de Versailles el book value por acción. Fijaros que cotiza un precio por acción alto de 1.500 dólares porque al igual que Versailles para tratar bien a los accionistas no le gusta hacer splits y cosas de estas. ¿Vale? Luego he visto que me has preguntado los splits de Amazon y de Tesla que creo que han anunciado. Entonces podéis ver aquí que desde 2011 hasta 2022 el valor por acción ha pasado de 300 dólares a 1.100 dólares. Ha crecido un 11%. Por esta misma razón y porque esta es la métrica con la que se realiza este sector. Os he querido poner aquí estos mismos 10 años que abarca este gráfico. Casualmente ha dado en bolsa la compañía también un 12%. Ha crecido su valor intrínseco a un ritmo del 11%. Ha dado un 12%. Entonces podéis ver que la bolsa no tiene nada de aleatorio. Sobre todo a largo plazo. No es un casino y es un buen medio para generar rentabilidades y hacer aumentar tu patrimonio. Y aquí Markel en estos 10 años ha habido, igual que ahora, ha habido conflictos armados. Ha habido subidas de tipos de interés. Ha habido bajadas. Ha habido recesiones. Ha habido trimestres en los que ha publicado menos los resultados y las acciones han bajado. Y al final progresa. ¿Por qué? Porque si analizáis que un negocio tenga una ventaja competitiva y cuál puede ser su perspectiva futuro y sobre todo opera en economías estables como puede ser la economía europea o de Estados Unidos o de Canadá o del Reino Unido, pues si hace algo que aporta valor a la sociedad como es vender seguros o hacer inversiones en buenas compañías, pues tiende a progresar. Y al final no lo tenéis que hacer mucho más complicado que eso. O si estáis invirtiendo en un fondo como True Value, pues es lo mismo. Este año es el año de sembrar, de buscar buenas inversiones y ya recogeremos los frutos. Pero yo conozco las inversiones y sé lo que tenemos en cartera. Pues esas compañías siguen generando valor, aunque hayan descendido su precio en bolsa. Y dentro de cinco años, pues seguramente su valor intrínseco será mucho mayor que el actual. Igual que pasó en 2018, igual que nos pasó en 2014 y así. Pues igual que esta compañía. Vemos además que por esta métrica de valoración de Book Value por acción o de valor en libros, que es una métrica así un poquito más diferente, incluso en el año 2017 estaba cotizando a 1,7 veces. Warren Buffett ha dicho que este tipo de holdings como Versailles debería cotizar un Fair Value a 1,6 veces. Y esta compañía tiene métricas bastante similares a Versailles. De hecho vemos que hasta hace nada estaba en ese rango. Ahora ha subido un poquito de precio porque, claro, el mercado sabe que Markle es similar a Legani y que si Warren Buffett ha invertido en ese sector, a la gente le gusta. Y si habéis visto el gráfico antes, pues ya veis, no sé, precio aquí, pues es una gráfica a largo plazo, pero ha pasado enseguida de 1.200 a 1.400. Porque esto es lo que se llama el efecto Buffett. De cuando se fija en un sector o empieza a invertir, pues al resto de la gente le empieza a interesar. Pero que esta compañía ha tenido sus periodos bajistas en 2020 con el COVID, en 2015 y demás. Pero vemos que está en su rango de valoración media histórica, media tirando a por debajo de la media histórica. No es que uno lo esté comprando en máximos de valoración histórica como Costco. Entonces, pues se espera que siga generando ese valor. A nada que la aseguradora tenga un mínimo crecimiento del 3-4% y vía revalorización de sus inversiones tenga otro 6-8%, luego a veces puede recomprar acciones, pues se va generando ese valor. Entonces, de la lista que hemos visto antes, la siguiente acción que os quiero enseñar de ejemplo para que aprendáis, puede ser Salesforce, hemos hablado mucho de esas compañías tecnológicas. Ya sabéis que en el fondo tenemos, por ejemplo, Microsoft. A mí me parece curioso que esté a esta valoración, que es la media de los últimos años, con perspectivas de crecer al 15% anual. Hay muchas compañías tecnológicas interesantes en el mercado actual. Alphabet, PayPal, Word Day, la propia Amazon que ya se ha recuperado. ¿Os acordáis cuando decíamos, ah, publicó malos resultados, ha bajado por todo esto del conflicto? Ya ha vuelto al mismo nivel al que estaba. Entonces, Salesforce, que cotiza bajo el ticker CRM, es una de estas grandes compañías tecnológicas, muy seguidas por el mercado, que hace software de relación con clientes. Lo que se llama CRM viene de Customer Relationship Management. Entonces, esto es muy buen sector porque tiene muchas ventajas competitivas, en el sentido de costes de cambio, efecto de red. Cuanta más empresas usan este software, más desarrolladores de aplicaciones, de instaladores hay y más se beneficia la compañía. Este es un negocio que cumple esas características que decía Warren Buffett de buenas inversiones en entornos inflacionarios porque tiene alto margen de beneficio y requiere muy poquita inversión en activos fijos, tangibles, que sí que se van a subir en coste con la inflación. Esta empresa es de intangibles. Ya tiene desarrollado el software, simplemente le va exprimiendo a futuro. Y tiene un modelo de membresías o de suscripción, ¿vale? Que es similar a lo de Costco. Todos los años va subiendo el precio y eso tiene un coste o un incremento de coste asociado menor, por lo cual los márgenes se van expandiendo. Es una compañía que desde 2005 ha ido espectacularmente bien. O sea, se ha multiplicado en apenas 15 años por 50 veces en bolsa. El fundador es un directivo icónico de Estados Unidos. Tiene muy buena reputación, tiene bastantes acciones. Sin embargo, las acciones recientemente han bajado de 300 a 200, ¿vale? De hecho, se puede ver que es de las mayores correcciones que ha tenido últimamente. Entonces, aquí me parece interesante hablaros de Robert Viñal, que es este gestor de fondos que vemos aquí, que tiene un track record bastante interesante y que los últimos años ha centrado en el sector tecnológico. Él suele tener una cartera muy concentrada, de alta convicción, de unas 10 ideas en cartera. Y vemos que desde que lleva gestionando fondos ha generado un rendimiento de casi el 20% anual de media, lo cual supera índices europeos como el DAX, porque él es de origen alemán-suizo también. Y comentaba que recientemente él ha incorporado con estas bajadas Salesforce a la cartera. Y en su carta, dirigida a inversores, comentaba lo siguiente. Este año la compañía va a facturar 26 billones. Y dice, hemos pagado 8 veces ingresos. ¿Vale? La rentabilidad excluyendo inversiones que ha hecho la compañía puede ser del 40%. Con lo cual él está diciendo que la empresa, según sus números, gana 10 billones. Y capitaliza 200, según sus números, él es como que lo estuviera comprando, dice aquí, a 20 beneficios antes de impuestos. Dice, por este precio recibimos una compañía que puede crecer orgánicamente al 18% anual, con unos ingresos en 2026 de 50 billones. Eso significaría que ganaría el doble o más del doble, unos 20 billones. Y habría que ver el múltiplo al que debería cotizar. Normalmente esta compañía no ha bajado de 25 veces beneficios antes de impuestos. Con lo cual sería multiplicar 25 por esos 20. Y esa es la visión que él tiene de generación de valor a futuro para la empresa. Puede que este múltiplo, por la inflación, por lo típico, se comprima a 20 o 18. Pero aún así se puede ver por qué le interesa a la compañía. Dice, es una valoración interesante en términos absolutos y también en términos relativos comparado con el mercado. ¿Por qué? Porque la bolsa está cotizando ahora mismo a 20 veces beneficios, más o menos. Y es lo que está cotizando Salesforce. O 25 o 30 veces Free Cash Flow, que es lo mismo que está cotizando la compañía. Pero el mercado no va a crecer al 18%. Sin embargo, esta compañía sí, porque los sistemas de CRM o, sobre todo, basados en la nube, si buscáis información o datos en internet, pues podéis encontrarlo. De hecho, esto se lo estuve enseñando a los alumnos del curso este mismo sábado, que estuvimos viéndolo, cómo encontrar esos datos de crecimientos esperados de mercado en función del sector, porque nos puede dar muy buenas pistas de qué es lo que va a ir bien a futuro. Entonces, aquí vemos cómo se ha comprimido muchísimo el múltiplo de Free Cash Flow de la compañía. Llegó a estar a casi 60 veces beneficios y ahora ha bajado en el entorno de 30, que es el rango de valoración bajo de los últimos años en el que ha estado. Solo ha estado más bajo, a lo mejor, puntualmente en 2017. Ha estado más barata a nivel de múltiplos de Free Cash Flow la compañía. Entonces, se espera para este año un Free Cash Flow de 6, 7 dólares. Robert Viñal hace ciertos ajustes para llegar a ese precio, pero a 2026, si la compañía sigue creciendo al ritmo actual, pues significaría un beneficio del doble, prácticamente, para que os hagáis una idea. Con lo cual, sería un crecimiento anual del 15 al 20%. Y ya sabéis que las acciones en bolsa tienden a ir reflejando, obviamente, no es preciso, pero sí es incremento de valor intrínseco de cara al futuro. También os soléis preguntar, en la lista de la descripción tenéis la lista de notificaciones para futuras ediciones del curso, la actual ya está cerrada, de hecho la estamos haciendo ahora, pero si estáis interesados para el futuro y tal, y queréis aprender todo esto más en detalle para vuestras propias inversiones, para tenerse invirtiendo, os recomiendo que os dejéis vuestro email en el link de la descripción. Ahora también comentaremos algunas cosas de TrueVal y tal, que me soléis preguntar. He visto que me habéis comentado algunas acciones que os interesan. Por aquí he visto alguna de las dudas que tenéis o compañías que me habéis comentado. Me habéis comentado en el entorno actual, que está muy de moda el tema de los problemas logísticos de transporte y demás, y de los cuellos de botella, compañías como FedEx y similar. FedEx es una buena compañía, muchas veces hemos hablado. Estas compañías ya tan grandes tienen una densidad en las redes de transporte muy interesante. Centros logísticos por todo el mundo. Hay pocas compañías que tengan esa interconectividad entre los diferentes puntos para transportar mercancías. Sin embargo, obviamente le van a aumentar los costes de energía, pues al final todo lo que es transporte les afecta mucho y son empresas que tampoco trabajan con un margen de beneficio muy alto. Tienen un margen EBIT del 8%. Entonces, lo malo de esta compañía es que ya es madura. Fijaros que se estima que crezca un 5%. Hay años que se hace alguna adquisición o demás, pues puede que crezca un poco más. En 2021 creció mucho y este año se espera por el tema del e-commerce, porque hubo una explosión de e-commerce con el confinamiento, pero eso no se va a repetir. Entonces, aún así se espera que para este año o el siguiente gane en torno a 22 dólares por acción, que es un múltiplo de 10 desbeneficios, incluyendo los problemas que hay de inflación y demás, que si se relaja un poco la cosa, los márgenes le deberían volver a subir. Por ejemplo, los costes de energía en 2016 estuvieron muy bajos y veis aquí cómo fue el año que mejor margen ha tenido. ¿Por qué este año va a tener un margen un 20% inferior? Pues por el tema en parte de los cuidos de botella, pero sobre todo por los costes de energía, que a una empresa de transporte obviamente le afecta mucho. Entonces, podéis ver aquí que de beneficios normalizados, comparado con el rango histórico, está en su rango bajo de valoración histórico. 2018 estuvo a este precio, marzo del 2020, y ahora. ¿Por qué la ofrece el mercado a este precio? Porque como ve los titulares, lo que os decía antes, que te bombardean por un lado u otro. Oye, esta compañía consume mucho combustible, porque es lógico, si transportas cosas. Y la energía ha subido. Uy, no, no, eso es malo. Pero lo que olvida el mercado es que la gente sigue necesitando transportar cosas. Y estas empresas suelen tener contratos ligados a la inflación. Con lo cual, si a él le sube los costes, pues hay una línea en el contrato que dice oye, si a mí me sube el coste del combustible, yo te tengo que subir lógicamente para seguir ganando un margen de beneficio razonable. O sea, tampoco es la compañía que se esté enriqueciendo a costa de los clientes que gana solo un 10% de lo que gana, o un 8%. Entonces, yo te tengo que subir el precio de la energía, ¿vale? O el precio del transporte para compensar esos costes. Entonces, en 2018 estuvo ese mismo nivel. ¿Qué sucedió en esa época? Podéis ver aquí. Veis aquí que en 2018-2019, pues la compañía estaba en el rango de 200, 170, 180. Y cuando se pasan esos miedos, incluso, obviamente, no te garantiza al comprar la barata que luego no baje. Porque en 2019, que era cuando estaba más barata, como ahora, nueve veces beneficios. Solo que, claro, ahora como los beneficios han subido, pues cotiza más alta. Pero en términos relativos está al mismo valor o la misma valoración, que es lo que importa en bolsa. Entonces, aunque tú la compres barata, fijaros que te viene el COVID y se pone más barata. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú dices, yo he analizado bien. Aunque haya un confinamiento, como se ha demostrado, pues la gente va a necesitar transportando cosas. Si necesitas comer galletas de Costco, pues alguien las tendrá que llevar del punto A al punto B. Y si la economía se sigue moviendo. Y ojo, aunque haya una pequeña recesión, que puede haber un año que descienda. Pero es que a largo plazo el mundo sigue progresando. Cuando comprendéis eso, invertís en buenas compañías, pues sueles tener un buen rendimiento a futuro. Pero si estáis constantemente preocupados o sobre reaccionando, eso es lo que tiene riesgo. O invertir en compañías de mala calidad, que tomen malas decisiones y demás. Entonces, ¿veis cómo luego se fue a 300? ¿Vale? Pues ahora ha corregido de 300 al rango de 200, 200 y algo. ¿De acuerdo? Entonces, pues es interesante, FedEx. Podéis ver lo que os decía de las crisis. Cuando hay una crisis, obviamente se transportan menos cosas. Y podéis ver que en los años de la crisis descendieron las ventas. Pero ¿qué pasa? Que al año siguiente la empresa facturaba antes de la crisis 35 billion en 2007. En 2010 ya estaba facturando otra vez 35 billion. Y al año siguiente 39 billion. Y los beneficios por acción habían pasado de nada, de 0,30 céntimos, a volver otra vez a 5 dólares. ¿Qué pasó en esos años? Si vais ahí al 2008. Porque obviamente como muchas acciones bajaron y mucho en bolsa. En esos años hubo como ahora. Hubo problemas de crecimiento y también hubo subida de tipos de precios de la energía. Porque el combustible, el petróleo se fue casi a 150 dólares. Pues la acción bajó de 100, fijaros, a 42. Pero al siguiente año ya iba a ganar 5 o 6 dólares como estaba antes de la crisis. Y fijaros que el mercado le ofrecía a 90 dólares. Cosa que era un múltiplo de 15 veces beneficios. Ahora comparativamente está un múltiplo más barato. Porque está a 9 veces beneficios sobre esas estimaciones de lo que se espera para este año. Entonces pues hacía tiempo que no veía esta compañía. Os agradezco que me lo comentéis y tal. Le voy a dar aquí like al corazoncito y todo porque está bien. O sea, seguís muchas compañías. Una que sí que seguimos y que fue un error. Y yo también os enseño... Bueno, es un error curioso porque ganamos dinero. Pero esta compañía, Transforce Internacional, es como un FedEx pero en una fase más temprana. Porque la compañía es más pequeña y puede tener más años de crecimiento. Entonces esta compañía, True Value, invirtió en ella con una bajada que hubo aquí de 30. No se aprecia casi, pero bajó de 30 a 20. Estaba recomprando acciones. El fundador tenía muchas acciones. Entonces cuando veis esa combinación del fundador tiene muchas acciones y está recomprando, es buena señal. Y hicimos bien la primera parte. Saber que es un buen negocio, que iba a ir bien. Había una pequeña crisis de transporte en esos años, como ahora. Y estaban las acciones muy baratas. A 6 o 7 veces beneficios. Entonces el fondo compró y se revalorizaron a 34. Y dijimos, ah, los reyes del mambo. Agarramos y el fondo vendió esas acciones. ¿Qué pasó? Que a corto plazo aciertas, ¿vale? Y bajó a 27. Pero fijaos que luego ya empezó a subir. ¿Por qué? Porque no para de generar valor. Está en una fase temprana y crece de forma orgánica. Pero también a base de comprar otras compañías de transporte. Y optimizarlas. Entonces, la compañía sigue prosperando. Lo que os digo siempre del largo plazo. Y esto es lo que se llama un compounder. Es el tipo de compañía que tenemos en el fondo compounder. Solo que ahora son otras compañías diferentes. Y que el valor está a largo plazo. Y esto lo he aprendido de los últimos 3-4 años. También a base de dar clases a los alumnos y aprender de mis errores. Pues ellos también me han hecho aprender mucho. Y es un error que no cometemos en la actualidad. Porque estamos más enfocados en dejar a las compañías que sigan avanzando. Yo pocas veces me he equivocado en una acción a largo plazo. En mantenerla aunque la valoración esté un poco por encima de la media histórica. Si sigue generando mucho valor. De hecho, cuando me he equivocado es por comprar compañías baratas que estaban deteriorándose el negocio. Eso es lo peligroso. ¿Vale? Entonces, Transforce está ejecutando tremendamente bien. Si veis el crecimiento que ha tenido estos años hasta desde 2012-2013 ha crecido más que FedEx. Que crece al 4-5% pues ha crecido un 12-13%. Y el beneficio normalizado, fijaros que ha crecido un impresionante 20% anual. Por eso en bolsa estos 10 años, fijaros que curioso, ha dado un rendimiento del 22%. Solo que es lo que os digo, la bolsa no es lineal. Tú puedes haber comprado en el pico de 2015 a 30 dólares y te vas a 2017, han pasado dos años y siguen 30 dólares. Y luego de repente el mercado, incluso con el COVID, llegó a bajar a 30 dólares. Y luego el mercado es como una ya presión. Cuando las cosas están baratas ya no le queda otro remedio que subir cuando la valoración ya es... Y además, sobre todo cuando la compañía se prevé que no es que la valoración actual sea barata, sino que va incrementando ese valor. Pues es lo que pasó en Transforce. En 2021 se esperaba que iba a ganar aquí 5 dólares y fijaros que ahí el mercado lo ofrecía a 8 veces beneficios. O 9 por 50. ¿Vale? Por 50 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que ver a un año vista, ver el futuro y demás. ¿Vale? Entonces, para eso tenéis que aprender a analizar las compañías y comprender qué lo diferencia y qué es un buen negocio. Entonces, esta compañía aquí, según analistas, estas estimaciones a muy largo plazo son en esta Armada. 2023, 2024, porque fijaros que viene de crecer muchísimo y luego le dan como que no va a crecer nada. Aún así, los beneficios sí se espera que sigan creciendo hasta 8 dólares. Pero fijaros cómo ha cambiado la historia. ¿Vale? En Transforce ya está incorporado gran parte de esos beneficios futuros al precio. ¿Vale? Estuvo muchos años cotizando en el rango de 10 veces beneficios, 11, incluso 10. Y el año pasado ya lo reconoció todo de golpe y el mercado es como un péndulo. Pasa de estar barata a estar cara. Porque para una empresa de transporte, hombre, es un sector un poco cíclico y tal. Y ahora, pues bueno, está ahí un poco lo que es la media histórica, la media de su sector y demás. ¿Vale? Pero os tenéis que interesar por las cosas cuando vayan a mejorar los resultados o al menos mantenerle y sepáis valorar acciones y sepáis que es caro y que es barato. De hecho, fijaros que en métricas de Free Cash Flow también se puede ver que históricamente, es lo que os decía aquí en 2016, que fue cuando invirtió True Value, pues estaba 6-7 veces beneficios. Luego subió un poco y vendimos. ¿Vale? Y eso es un error porque al final, si tú a largo plazo sigues generándose valor, pues es algo en lo que estamos más enfocados. Y por eso también nos hacía ilusión lanzar el nuevo fondo de Compounders. Y la cartera que tenemos ahora mismo en el Compounders es espectacular. Ahora cuando acabe el trimestre y hagamos el informe y veamos el webinar y tal, tenemos compañías que están en su rango de valoración media histórica o incluso baja respecto a períodos anteriores y que se espera que muchas de ellas van a crecer a 15, a 20% anual, pero de media a un 15. Entonces deberíamos ir capturando en valor ese crecimiento anual del 15. Y por eso hemos, vamos, yo personalmente he estado incrementando mi posición en True Value Compounders y en True Value, en el fondo original. Pero es un sector interesante y me alegra que me preguntéis. ¿Vale? Eloy me dice Newlat. Sí, Newlat es otro ejemplo de una compañía que va a crecer bastante. Ya sabéis que es top holding en True Value Compounders. Y en True Value también, solo que con no tiene tanta liquidez, pues es una posición un poquito más pequeña. Facebook no ha cambiado mucho. Facebook, ya os comentamos en True Value, cuando hicimos la actualización, que habíamos incrementado, porque sentíamos que el mercado se había pasado un poquito de frenada. Sobre todo en el rango de 200 dólares, más o menos. Hubo algunas acciones baratas, a 190 y tal. Pero es una compañía que tenía dos problemas. El tema de los acuerdos de privacidad, que ya un poco por lo que está saliendo, se han solucionado, no al 100%, pero la mayoría. Y luego está el de los costes adicionales de 10 billions anuales que está invirtiendo la compañía. Fijaros aquí que este año de esos 50 billions que gana en 2022, la empresa solo gana de beneficio operativo 41 porque está teniendo pérdidas de menos 10 en lo del metaverso y todo esto. Y esto es lo que os digo también de pensar a largo plazo, para que no seáis marionetas o turistas de la bolsa, como suelo decir. Si una empresa está invirtiendo tanto dinero, en tres años serían 30 billions. El fundador, los accionistas, tampoco son tontos, por así decirlo. O sea, decir, oye, si nos hemos gastado 30 billions en tres años, esto o da beneficios o el metaverso se queda en algo que es una moda pasajera. Entonces, si da beneficios, la empresa crecerá y tendrá beneficios adicionales. Y si no, recortará tremendamente ese gasto y se volverá al nivel de márgenes anteriores. Porque lo que le da miedo al mercado es esta línea de aquí, que ha pasado del 39 al 31. Y incluso sobre esta base pequeña, se estima que la compañía puede seguir creciendo a un 20%. Porque de hecho, en el último trimestre, a pesar de que la base comparable del año anterior era muy complicada, ha seguido creciendo. Entonces, tenemos una compañía que si le quitáramos esos gastos adicionales, este año no estaría ganando 12 o 13 dólares o 14 por acción, sino que serían 17 o 18. Más la caja que tiene, que son otros 20 dólares. O sea, cuando estaba a 200 dólares, es como pagar 10 veces beneficios ajustados. Haciendo esos ajustes contables, que podéis decir, no, es hacerte trampas a ti mismo en el solitario, pero tiene sentido, o sea, no van a ser para siempre esos costes, ¿vale? Históricamente, Facebook, cuando ha invertido intensamente, ha dado rendimiento. O han tenido fruto esas inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, podéis ver aquí, como en 2017-18 también hizo inversiones muy importantes, le bajaron momentáneamente los márgenes del 50 al 40 y fue cuando las acciones se fueron a 130 dólares, ¿vale? Aquí llegaron a estar en 130 y después progresaron. A pesar de que han mantenido unos márgenes bajos, ¿por qué? Porque sobre esa base de márgenes bajos siguió creciendo al 20%. Ahora se espera algo similar, ¿vale? Entonces, esa es la situación. PayPal no ha cambiado mucho. Hemos hablado de anteriores directos. Tuvo ese efecto... Se unió todo. Se unió que bajó la tecnología, que publicó un trimestre malo, y que se ralentizó un poco el crecimiento por el efecto de eBay, pero ya eBay no le supone demasiado. También me habéis preguntado de los splits de Tesla y de Amazon, ¿cómo afecta? La teoría te dice que normalmente no afecta un split, porque es como lo que se suele decir, es como si yo te vendo una pizza y dices que prefieres que te la venda en ocho porciones o en cuatro, es lo mismo, sigue siendo una pizza, no incrementa su valor o su tamaño. Sin embargo, en bolsa hay mucha gente, muchos pequeños inversores sobre todo, que dicen, oye, yo tengo una cartera de 10.000 dólares para invertir, no puedo comprarme una acción de Amazon y que sea el 30% de mi cartera. Entonces, estas compañías hacen el split de, por ejemplo, una 10 y pasa a valer 300 dólares. Pues ya hay un inversor pequeño que diga, ah, pues sí, puedo comprarme un par de acciones para ser el 6% de la cartera, pero voy diversificado con otras. Entonces, esto hizo parte que subiera la acción de 2.700 a 3.100, que, bueno, es más o menos por donde está ahora. Entonces, en ese sentido sí que puede crear una nueva base de inversores, con lo cual significa nueva demanda de acciones y tiene lógica que suba algo, sobre todo en acciones tan caras. Bueno, no caras a nivel de múltiplo valoración, sino caras a nivel del precio en sí, alto. O Tesla, por ejemplo, también pasaba lo mismo. Tesla, de hecho, ha anunciado otros splits en el pasado y es por una situación similar, ¿vale? Más acciones que me solís preguntar a menudo. Está el caso de GDI. GDI publicó buenos resultados. Sabéis que es top holding en True Value, True Value Small Caps. Nos gusta mucho, sigue generando ese valor. Entonces, mientras que siga sucediendo eso, estamos tranquilos. No le ha afectado mucho la volatilidad que ha habido y tal. Y es lo que os decía, al final, otros a largo plazo con estas acciones nos parece, al menos es mi opinión, es irrelevante, de nuevo, si la inflación está alta o baja, porque la compañía sube los precios, tiene los contratos ligados a la inflación y, de hecho, ha dicho que está aumentando los precios. Ha publicado resultados hace nada y los márgenes han seguido siendo la línea que se esperaba. Sigue comprando empresas baratas. El mercado potencial que tiene es gigantesco. O sea, estamos hablando de un mercado de 200 billones de dólares. Y la empresa solo factura tiene el 1% de cuota de mercado en Estados Unidos. O sea, le quedan años y años y ellos siguen teniendo ese objetivo de crecer al 15 o al 20. Entonces, para nosotros es irrelevante. Por ejemplo, en noviembre vendió un accionista que se puso nervioso, se cansó de esperar y bajaron las acciones. Por lo tanto, estuvimos acumulando muchísimo aquí en el rango de 45. Ahora ha subido. Estamos tranquilos. Además, no se puede comprar más porque hay limitaciones en los fondos. No podemos tener más de un 10%. Entonces, ahora mismo tenemos el 8%. Y tampoco, nunca compramos el 10% porque a nadie que compras más del 10% y se revaloriza aunque sea un 10%, ya eres vendedor forzado. Entonces, hay que dejar siempre un margen. Nagarro también dio un buen update. Dijo que los resultados de 2021 iban a ser mejores de lo esperado. O sea, mayores ventas, creo que un 2-3% y el margen también un 3-4% mejor. O sea, combinando los dos, un 10% mejor de lo que se esperaba. Y este año también ya dio un guidance bastante alto. Así que nosotros seguimos ahí tranquilos y es lo que os digo. O sea, al final a corto plazo nos parece irrelevante lo que haga las acciones. A lo mejor no es lógico que el año pasado se triplicara. Tampoco es lógico que baje un 40 o un 50%, pero nosotros estamos aquí para 5 o, bueno, en esa acción 10 años. Porque cualquier estudio que veáis del sector y demás, se estima que el sector de transformación digital que se llama, o ingeniería digital, que es el mismo de EPA, de Telus, de Nagarro, hasta el 2028-2030 hay estudios que se estima que crezca un 15-17% anual. Hay muy pocos sectores que se espera un crecimiento tan alto. Incluso el cloud computing está siendo un poquito inferior dependiendo la fuente que se consulte. Y que eso, el mercado, lo ofrezca cosas como Telus a 11 veces Vita, la operación que hicimos con EPAM, aprovechándonos que había miedo con todo el tema del conflicto, que estuviese, pues, quitándole la caja y ciertos ajustes a unas 13-14 veces Evita, que viene siendo la media valoración histórica del sector, suele ser 17-20 veces. ¿Vale? Pues, de hecho, en Nagarro ahora mismo está esa valoración, la media histórica del sector, que son 18-20 veces. ¿Vale? Y, bueno, esa es la situación. Ah, también nos habéis preguntado de Caixa, que publicó otros resultados. Lo que es el core business, creo que la segunda mitad del año publicó mejores resultados de lo que se esperaba. Por lo que estas esperaban 800 millones de facturación, y en la segunda mitad del año no creció respecto a la primera, pero sí que hizo 1.300, creo, en global 2.600. Entonces, el core business va bien, solo que tuvo que hacer provisiones por cuentas por cobrar, porque dice, oye, alguno de los clientes que tengo, como está complicada la situación de las propiedades en China, pues, aprovisiono. Y luego hicieron inversiones con la liquidez que tenían en instrumentos de deuda o de equity del sector, y eso bajó, porque obviamente todo el sector y de acciones chinas ha bajado, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis que, pues, tenemos posición en True Value, bueno, en True Value Small Cards y en True Value. En True Value es muy poquito, es un 1%, o sea, que tampoco es lo que os digo siempre, o sea, en True Value nunca vamos a meter toda la cartera en China o cosas así, porque tienen esos riesgos. Pero bueno, nos parece interesante, y los resultados, pues, se han visto influenciados por esa parte. Tienen que publicar todavía el informe definitivo, anual y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde esos resultados, China ha dicho, sobre todo cuando anunció lo de Alibaba, paralelamente anunció que va a seguir soportando al sector de propiedades o al sector inmobiliario para eliminar parte de los excesos que había y que no se produzcan situaciones de estrés como la actual en el futuro, ¿vale? Entonces, pues, ahí es un poco el enfoque que le quieren dar a largo plazo. ¿Qué más? Nos habéis comentado una acción que es Propel Holdings, que nos comentabais que es parecido a Govici, que tan buenos resultados nos ha dado, pero una fase más temprana. Propel tiene más riesgo porque cobra tipos de interés muy altos, cercanos al 100% anual, y parece que los reguladores quieren atacar un poquito eso, ¿vale? Govici está dentro de los límites que marca cada comunidad, porque está regulado por cada una de las provincias de Canadá esos límites que puedes cobrar. La más restrictiva es Quebec, que solo se puede cobrar un 20%, y aún así Govici entró a ese mercado, ¿vale? Y aún así es rentable. Puede que en el futuro se limite un poco más, pero es peligroso en ese sentido. Además, la compañía publicó resultados y estaba teniendo un poquito más morosidad, lo cual es también un poco ahí el canario en la mina de la compañía. Entonces, es una compañía que seguimos, nos gustó cuando vimos la salida a bolsa, pero tiene poca liquidez para lo que es un fondo de inversión. Entonces, sí que es verdad que está creciendo mucho y que está a unas 15 veces de este año, beneficios futuros. Bueno, aquí en Ticare sale al 13, pero que tiene esos riesgos de cola. O sea, no es que uno duerma tan tranquilo y son acciones intensivas que uno tiene que monitorizar. Prosus, que es tener como Tencent, es similar. ¿Vale? Entonces, las acciones chinas ya veréis que se mueven a corto y medio plazo, todas un poquito al mismo nivel, ¿vale? S&Yu, publicó resultados. Veo que os gustan mucho todas las acciones de True Value. Os recomiendo eso, que sigáis el canal de True Value Investments y dentro de nada, lo tenemos que preparar, obviamente, haremos la actualización trimestral. Ya les explicamos las perspectivas del fondo, los cambios en cartera, la filosofía de inversión. Ahora, si el fondo ha bajado un poco, pues explicaros por qué. O, bueno, los tres fondos, True Value Compounders y demás. ¿Vale? Entonces, S&Yu sigue creciendo bien a un alto ritmo y demás. ¿Qué más por aquí? Hemos hablado de Transforce, Caixa... También he visto varias dudas de si invertir ahora, esperar a que haya una crisis. Creo que durante lo que hemos estado viendo en el directo, os queda muy claro de cuál es mi opinión, ¿vale? Nosotros, yo os digo, en True Value estamos invertidos ahora en todos los fondos por encima del 90% y seguramente la idea es estar incluso un poquito más porque hay situaciones bastante interesantes. Y eso no quita que no pueda bajar más la bolsa, pero simplemente cuando hay descuentos en bolsa ya es interesante si encontráis acciones baratas. Warren Buffett no esperó a comprar esta compañía por 12 billion a que hubiera la siguiente crisis, ¿no? Le parece que es un buen negocio, sabe o tiene capacidad de ver lo que va a ganar a futuro porque hay negocios que es más fácil de ver eso que en otros. Por ejemplo, en Propel seguramente sea más difícil que en FedEx ver lo que va a ganar a futuro. Luego vio la valoración y dijo, oye, me parece razonable. Y Warren Buffett lo ha explicado muchas veces. Viviremos periodos de alta inflación, luego bajará, el petróleo subirá y en el futuro bajará y al final pues la economía sigue avanzando. Si veis las cifras, ¿qué es lo que importa? Las cifras de crecimiento económico global, pues este año será del 3, del 4, del 5 y va a rondar ahí los siguientes años. Es muy raro que haya decrecimiento. Entonces, todas estas compañías que cotizan en bolsa capitalizan ese crecimiento y se van a beneficiar. El riesgo, de nuevo, lo que os digo siempre es que no sepáis valorar acciones, que compréis caro y os tiréis 5 años lateral. O si has comprado caro y encima algo es malo, ahí ya sí que puedes perder muchísimo. Lo bueno de comprar buenas acciones es que, aunque sobrepagues el tiempo como juega a favor de los buenos negocios, de las buenas inversiones, pues te salva. Porque a medida de incrementar ese valor intrínseco que tú has comprado aquí, pues va bajando la valoración y se va poniendo más en precio. Me habéis preguntado de T-Row Price. Esto es una gestora de activos. Es el mismo negocio que el nuestro de True Value y es algo que conocemos, obviamente. Y es una gestora de activos que ha generado valor. Veis que ha ido creciendo al 8%. Es un negocio muy bueno, de márgenes muy altos, ¿vale? Veis del 45%. Es un negocio al cual no le afecta la inflación o muy poco, no vamos a decir nada, y que incluso le puede beneficiar. Porque si hay inflación, todos los activos financieros o tangibles, como pueden ser inversiones inmobiliarias o en bolsa, tienden a revalorizarse. O sea, imaginaros incluso la bolsa de Argentina. Aunque ha ido mal a la economía, como ha ido de tonta inflación, la bolsa está disparada por las nubes. Eso sucede a mucha menor escala en los mercados occidentales, porque no vamos a ver inflaciones del 300%, ¿vale? Entonces, esta compañía cobra un porcentaje sobre el volumen que gestiona. Si ahora gestiona mil millones, o nosotros en True Value gestionamos 300 millones y cobramos el 1%, pues son 3 millones de ingresos. Pero si esos 3 millones por la inflación en 5 años pasan a ser 600, cobraríamos el 1%, pues son 6 millones, ¿de acuerdo? Pero nuestros costes apenas han subido. No han subido en 3 millones, pero los ingresos sí. Entonces, cumple esa condición que decía Warren Buffett. Alto margen de beneficio y negocios que no requieren inversión. Porque FedEx, por ejemplo, resiste bien a inflación, pero no se le expanden los márgenes al haber inflación. Porque para transportar más bienes necesita más camiones. Y los camiones antiguos que van a la chatarra, pues tiene que comprar otros nuevos, que con la inflación habrán subido de precio. Sin embargo, Tiro Price sigue teniendo los mismos empleados, las mismas oficinas y los mismos sistemas. Entonces, ¿veis cómo estos años ha pasado de ganar 4 dólares a este año o el próximo se estiman 12 dólares? ¿Vale? Y es un múltiplo de 12 o 13 veces. Podéis ver además que es un negocio que genera bastante free cash flow, que también estos años ha pasado de 1.000 millones a 3.000 millones. Y que además no tiene deuda, de hecho tiene caja. Esto le permite a lo mejor hacer adquisiciones, recomprar acciones. No sé, esta compañía creo que a lo mejor alguna acción sí que recompraba. ¿Veis que lo ha reducido de 260 millones de acciones a 228? Pues eso hace que propulse los beneficios por acción. Entonces, podéis ver que a 10 años ha tenido un buen comportamiento. Un 9% de rendimiento. Y eso que ha bajado ahora. Ahora, hasta hace nada era mayor este rendimiento, era de doble dígito. ¿Vale? Pero, ¿por qué baja en bolsa? Pues el razonamiento que hace la gente es de decir, uy no, la bolsa ha bajado, eso va a asustar a los clientes, van a sacar el dinero o la compañía, momentáneamente, sí que es verdad que pasa a gestionar menos dinero. ¿Vale? Si al final de año gestionaba 1.000 millones, ahora la bolsa ha bajado un 10%, pues en vez de 1.000 millones gestiona 900. Y sí que es verdad que los ingresos pueden ser menor. Pero a 5 años hay que ver. Porque si hay inflación, pues tienden a hacerlo bien las inversiones en qué gestiona o estos fondos que gestiona Tiro Price o otra clase de inversiones alternativas que puede tener y demás. Entonces es un proceso importante. Y luego, si veis la valoración histórica de beneficios normalizados o de free cash flow, pues veis que está en el rango bajo. Obviamente con el COVID pasó lo mismo. La gente dijo, uy no, no, vamos a dar Tiro Price a 11 veces beneficios y ni la queremos. ¿Por qué? Porque vieron que el mercado bajaba un 40% y dijeron, hombre, te ha bajado un 40% los activos bajo gestión. Encima se puede que se vayan clientes y esto, uff, va a estar mal. Con el COVID esto va a estar fatal por 5 años. Y luego, pues resulta que 2 años después, pues el mercado está más alto, la empresa gestiona más dinero, factura más y se le pasa el miedo a la gente. Y, pues, llegó al rango más alto de valoración de estos años, si veis, ¿vale? De estos 5 o 10 años. De hecho, estaba más alto, a veces ha estado hasta 20 veces. Pero con esto de la gestión pasiva y tal, normalmente ya la gente no paga más de 16, 20 veces por estos negocios. Pero ahora ha pasado lo opuesto. Volvió a colapsar la valoración hasta 11 veces, ¿de acuerdo? Entonces, es ir cuadrando esos factores, ¿vale? Y es un proceso que tenéis que comprender. Pero, de verdad, que siempre en el canal, también quiero explicaros eso, ya sabéis que hablamos de los temas de interés en la actualidad y hacemos clickbait en el título, porque es la forma de que promocione estos contenidos para que vosotros, pues, seguramente lo habéis conocido porque el algoritmo de YouTube os lo recomendó y visteis el primer vídeo de la hora de invertir y dijisteis, ah, pues, se aprenden cosas o os gustó o yo qué sé, cualquier cosa o os caímos bien, lo que sea. Pero la cuestión es que estáis viendo el canal. Y es cómo funcionan los algoritmos hoy en día. Lo que genera interés porque muchos vídeos de la siguiente crisis, tal, no sé qué, pues, es lo que pincha todo el mundo y es lo que te muestra. Y luego ya YouTube, si dice, hombre, la gente se queda viendo el vídeo, ¿por qué? Porque aprendéis cosas, yo entiendo si es por eso. Entonces, luego ya YouTube te lo recomienda de forma recurrente, ¿vale? Pero que sepáis que mi objetivo es que vengáis a la bolsa y aprendáis cómo funciona esto realmente, ¿vale? No meteros miedo ni nada, sino que comprendáis cómo funciona con sentido común, porque hay mucho vendehumos en la actualidad de gente, lo que os digo, que no se sabe ni en qué invierte, qué cartera tiene, cuál es su track record, ¿vale? Es lo que os digo. Es como si vas a un sitio que quieres que tú estás calvo y dices, quiero que me pongan pelo. Pues si el doctor que te sale, como decía Emilio Duró, está calvo, pues no sé si es buena idea. Si tu objetivo es recuperar el pelo. Es igual que si estás obeso y quieres adelgazar y el entrenador que encuentras está obeso, pues dices, ostras, de entrada. Lo que pasa es que aquí, en bolsa, como es difícil de ver a simple vista, la gente no es transparente, nos enseña la cartera que tiene, en qué ha invertido, cuándo se ha equivocado, cuándo ha acertado, pues parece que todo vale. Y eso es algo que tienes que tener muchísimo cuidado, porque estáis poniendo en juego el capital, que os ha costado tiempo y esfuerzo ganar vuestras ilusiones, porque muchas veces, yo también se lo explico a los alumnos, no es solo la inversión económica que haces, sino es la ilusión, la energía, que la gente cuando empieza en bolsa, pues, joder, empezáis porque queréis ganar dinero, porque os gusta esto y demás. Y luego, cuando esas ilusiones no se ven cumplidas, tiene un efecto psicológico en las personas. Entonces, yo trato de enseñaros siempre de una forma muy prudente. No voy a enseñaros algo en lo que yo no he tenido resultados a largo plazo demostrables y auditados, que tenéis ahí un fondo de inversión, un track record, hay clientes, gestionamos, pues, cerca de 300 millones. Entonces, es como si yo me ponga a hablaros de criptomonedas. No sé, yo creo que el blockchain está bien como tecnología y tal, pero que no lo entiendo. Entonces, tampoco os puedo decir cómo analizarlo, cómo se estudia, no tengo ni idea, ¿vale? No he invertido en ello. No sé si me estaré perdiendo una oportunidad o no. Pero creo que es la forma en la que tenéis que enfocar vuestro aprendizaje y vuestro enfoque de la bolsa. Cuando os enseño todo esto, es muy importante. O sea, dentro de cinco años estaréis viendo el canal y no hablaremos del conflicto de Ucrania. No estaremos hablando de los confinamientos o del bicho. Estaremos hablando de cualquier otra cosa. Siempre los medios os van a crear cosas nuevas por las que preocuparos y no invertir nunca en bolsa o tomar malas decisiones. Cuando comprendéis esto y cambiáis la mentalidad, cambiáis el chip de enfocar esto, y comprendéis, sabéis sobre todo lo que es un buen negocio, lo que hemos explicado de Costco, eso, comprenderlo, es más importante si vas a invertir en Costco que si la inflación va a estar en el 6 o en el 3, o si la Fed va a dejar los tipos en el 3, en el 2 o en el 0. Va a ser muchísimo más relevante si comprendes la fortaleza del modelo de negocio y por qué va bien y por qué prospera a largo plazo. ¿Vale? O esto que os he explicado de decir, vale, me preocupa la inflación. ¿Cómo es el modelo de negocio de T-Row Price? Hombre, parece que va incrementando las ventas, los activos bajo gestión, tiene margen de beneficio alto, no requiere apenas inversión en CAPEX. Fijaros que ingresa al año de cash flow operativo, genera 3.000 millones y solo reinvierte un 10%. Estos 300 millones de reinversión en capital en activos fijos, si hay una inflación del 10% y pasa de ser 300 millones a 330, da igual. La compañía, por esos 30 millones más, por la inflación que tiene que invertir, ¿qué más dan 30 millones en 3.400 que genera de cash flow, de flujo de caja? Es irrelevante. Sin embargo, hay muchos negocios que generan 3.000 y tienen que reinvertir 1.800 o 2.000 millones. Entonces, claro, 200 millones de incremento por la inflación sobre una empresa que gana 1.000 o 500, pues es un dinero importante. Entonces, ojo, porque ahí sí que habría problema. O, por ejemplo... Ah, Dole. Dole, veo que también lo seguís. Dole sigue estando en True Value Small Caps. Tampoco es que ha habido mayor novedad. Solo que es eso, como está la inflación, tal. Y a mí me sorprendieron los resultados últimos que publicó. Son muy buenos teniendo en cuenta la inflación. Incluso el guidance que ha dado para este año es de ganar, pues eso, unos 400 millones. Aquí no sale esto, pero lo ha dicho la compañía más o menos, que es simplemente lo mismo que el año anterior. Solo que es una compañía más de consumo estable, que tiene un crecimiento limitado, 3-4%, pero que de beneficios normalizados estará a 8 o 9 veces beneficios. Las empresas de este sector normalmente, cuando han sido opadas, han sido a 15, entre 15 y 20 veces beneficios. Y DVBIT estará a 6 veces y normalmente son opadas a 10 veces de media. Entonces, bueno, pues seguiremos ahí. De momento es una compañía que nos ha dado pérdidas. Y es lo que os digo, o sea, nosotros en True Value, os lo explicamos a los partícipes, nos solemos equivocar en el 10 al 15% de las inversiones que hacemos. Acabamos teniendo pérdidas o vendiendo con pérdidas. No sé si puede ser Dole, no sé si puede ser Caixa. De momento estamos ahí librando la batalla y demás. Pero veremos de cara al futuro. También me preguntáis de Dayan Durhan. Ya sabéis que comentamos que redujimos de forma muy significativa la posición prácticamente a 0 hace meses ya, cuando estaba 40-45 en ese rango. Pero eso luego lo comunicamos por los riegos que veíamos y demás. Pero eso no significa que vaya a ir mal. O sea, simplemente que... Luego también además tenemos alternativas interesantes en los fondos. Es que estos últimos meses, con la volatilidad que ha habido, sobre todo en febrero y demás, ha habido cosas muy interesantes. Por ejemplo, os explicamos lo de EPAM. Es un ejemplo clásico de sobre reacción del mercado. Como una acción que estaba a 700 dólares, en pocas semanas o meses se fue a 180. Obviamente nadie compra en el Valle. El que os diga eso miente. Sí que obviamente compramos en un rango bajo, 200 y algo. Y luego si sigue bajando, pues a medida que sigue bajando, se va incrementando la posición. Pero es un ejemplo de volatilidad extrema que ha habido. Berry Global también ha tenido volatilidad. Nagar o Goeasy. Goeasy bajó desde máximos un 40, casi 50% en algún momento dado. Una empresa que está recomprando acciones. Lo que os digo, combinación de directiva con muchas acciones. Empresas recomprando acciones. Insiders también han estado incrementando su posición. Y la empresa no es que haya estado comprando ahí ni dos ni tres acciones. Que ha habido días que ha recomprado dos y tres millones diarios de acciones. Y además la propia compañía dice una frase. Decía Goeasy. Esto lo podéis ver aquí. Tengo webs de insiders en Goeasy. La propia empresa dice, nosotros siempre recompramos acciones siempre y cuando coticen por debajo de su valor intrínseco. Fijaros que hablan de ese valor intrínseco que yo tanto os he comentado en otras veces. Entonces, la compañía dice, oye, siempre que coticemos por debajo de 12 veces beneficios, por debajo de eso, tendemos a recomprar acciones. Porque sentimos que están baratas. Y eso lo dice la propia empresa. Se puede ver en sus informes. Entonces, en esta web de Canadá, Insider Tracking, podéis ver en azul todas las recompras que ha hecho. Y ves que una acción a la medida que va bajando va recomprando. Y incluso los insiders, que son los que mejor conocen la empresa porque la gestionan y la poseen, no son infalibles. O sea, fijaros que a 180 ya les parecían baratas las acciones. Volvieron a bajar y volvieron a recomprar otro tramo de acciones, a 160, a 154. Y volvieron a bajar las acciones. Y volvieron a recomprar. Fijaros aquí, los puntitos verdes es por cada día que han estado recomprando. Incluso a 120. Ahora, ¿por qué no recompran? Porque hasta que no se publiquen los resultados de final de trimestre, es lo que se llama el blackout period. La ley no te permite. Y luego, cuando ya les presentan, pues vuelven a recomprar. Es como en febrero. Veis que aquí paran las recompras. Es porque están en periodo de blackout. Igual que este otro periodo. Hay otros periodos en los que las acciones están subiendo. Como veis aquí, pues ahí no recompran. Obviamente no es la mejor decisión ir invirtiendo o comprando acciones cuando están subiendo o en máximos. Pero sí que ellos mantienen acciones y si bajan, pues han aumentado. Y es una empresa eso que decimos, oye, publicó mejores resultados de lo esperado. Aumentó su guidance de beneficios para futuro. Y encima está recomprando acciones, pues es que, no sé, nos vemos en la obligación de incrementar y bastante. O MTI, que no sé, está a nueve veces beneficios. Pero es una cosa así, que es también su rango histórico. Entonces tenemos, o en el fondo Compounders, es de escándalo. Ahora cuando cerremos trimestre y hagamos los informes para los inversores de True Valley y demás, iremos haciendo los highlights o el resumen de algunas de las inversiones para que los inversores vean la filosofía del fondo y qué es lo que están comprando. Porque al final un participe no está comprando un fondo. Está comprando un fondo que posee una serie de acciones donde han delegado en nosotros esa gestión. Pero es bueno que conozcáis lo que hay detrás y son cosas increíbles. Entonces, lo que pasa es que recogeremos los frutos de esas buenas inversiones a lo mejor en dos años o en tres o en seis meses. Si es pronto, pues bueno, está bien. Pero que puede ser dos, tres años. En 2018 nos pasó así. Fue un año de sembrar y luego recogimos. En 2019 ganamos un 20%, en 2020 ganamos otro 17% y en 2021-34 fue un periodo de recoger. Ahora estamos en el periodo de sembrar. El periodo de 2015, principios del 2016, fue también de sembrar. Bajó los fondos. Luego en 2016 ganamos un 16% y en 2017 casi también un 20%. Entonces es un proceso habitual en bolsa y que a vosotros a nivel de vuestras carteras también nos van a pasar. CTS también, ya sabéis que lo hemos comentado muchas veces, sigue en cartera. Además sigue haciendo adquisiciones a buenos precios, sigue ejecutando y demás. Así que está bastante bien. Me habéis comentado que habéis descubierto las acciones de, de vez en cuando me gusta ver algunas small caps con vosotros. Gornsberg. Esta empresa no la conozco. Ya sabéis que los países nórdicos es una buena región. Normalmente han dado bastante buenos rendimientos. Y la forma más fácil de ver lo que hace una acción es ir y ver las presentaciones. Aquí están, por ejemplo, la presentación del cuarto trimestre de esta compañía. Y vemos que hace sistemas de defensa, transporte marítimo. Hombre, como buena empresa de defensa, todas las empresas de defensa han subido. Las europeas más. Porque la gente asume de que va a haber un rearme y tal. Entonces, pues, pero no debería ser la temática vuestra de inversión. De decir, no, ahora como se van a aumentar los presupuestos de defensa, voy a comprar acciones de defensa. Entonces, por ejemplo, en True Value, en True Capital, en el fondo de grandes compañías, ya sabéis que siempre hemos apostado mucho por Northrop Grumman y Lockheed Martin. Teníamos las dos compañías. Pero porque nos gustaba el negocio independientemente de las noticias a corto plazo. Porque son compañías que es muy difícil competir contra ellas, tienen un cierto crecimiento, muy predecibles, baja deuda, bien gestionadas, te recompran acciones cuando están baratas, te dan dividendos, tratan bien al accionista. Y también la valoración tenía sentido porque estaban a 10, 11 veces beneficios, que era por debajo de la media histórica. Y van a ir incrementando ese valor. Pues Northrop Grumman compramos a 300 en el fondo y está ahora en 450 o así. Y obviamente ha subido por este tema del conflicto, pero que cuando estaba a 3,90, pues nos gustaba de igual forma, ¿vale? Y no invertimos por estas modas de hoy, ahora va a ser esto, lo otro. Entonces, si os gusta esa compañía, analizad por qué la compañía a largo plazo, a 5 años, tiene buena posición competitiva. Que los productos que desarrolle sean competitivos en el mercado, que sean difíciles de replicar, que la directiva os trate bien, que no diluya, que no se endeuda hasta niveles muy altos, ¿de acuerdo? Entonces, en estas compañías también es importante ver la cartera de pedidos. Vemos que ha aumentado bastante. Tiene 4 billions, bueno, 5 billions, son 50 billions de coronas noruegas, pero en euros es 10 veces menos, ¿vale? Vemos que la empresa ha ido creciendo, ha ido mejorando los márgenes. Esto incluso anteriormente a todas las noticias que ha habido ahora de conflictos y demás. Entonces, pues, vamos a ver, aquí era e-cons-verg, ¿vale? Kog es el ticker. Entonces, históricamente, pues decís, bueno, aquí nos salen datos en Stimates, bueno, en Stimates sí que los tenemos, ¿vale? Vemos los últimos 10 años. Yo investigaría y decir, oye, ¿por qué estos años decrecieron? Para ver qué le pasó ahí, porque eso os da una idea de cuál será el riesgo real, ¿vale? Seguramente tampoco será inflación aquí, o que suban los tipos de interés. Esto es el riesgo real, porque se le comprimieron los márgenes. Sin embargo, desde entonces, no sé qué ha pasado aquí, se ha hecho una adquisición, no es que ha comprado alguna empresa, parece que la han subido bastante, o a lo mejor ha desarrollado algunos productos nuevos, pero parece que va a ganar 14. Pero ojo, que hasta hace nada estaba ganando 8, ¿eh? ¿Qué pasa si vuelve a ganar 8 y el mercado lo valora a múltiplo deprimido de 10 veces? ¿Vale? Entonces, ahora está ganando, está cotizando a casi más de 20 veces. 24. Entonces, cuando uno paga 25 veces beneficios, tiene que estar muy seguro de que la empresa va a tener crecimiento, porque si no es difícil argumentar que va a tener. Y un crecimiento de doble dígito debería ser. Entonces, esa es la pregunta clave que tenéis que responder. Por ejemplo, nosotros estamos invertidos en Google, que está a 20 veces beneficios, 22, más o menos, como se ajuste. ¿Pero por qué? Porque hemos respondido a la pregunta y decir, oye, pensamos que puede crecer a un 15. Es bastante factible. O Facebook. Bueno, el múltiplo que estaba era tan bajo que incluso, aunque creciese a muy poquito, estaba justificado ese múltiplo. Ese múltiplo, ¿vale? Pero esto sí que es muy importante. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos en cartera cosas que sabemos que van a crecer a un 15 o un 20, mismamente GDI. Hemos incorporado ahora con bastante peso a otra compañía canadiense de muchísima calidad, de un buen sector, que hablaremos más en el futuro, explicaremos más a los partícipes, que probablemente sea de las principales posiciones. Pero que están cotizando a 15 veces o 13 veces beneficios y van a crecer al 15 o al 20%. En sectores no cíclicos queda un poquito igual en la inflación y demás. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que responder eso. Hombre, aquí no quiero que me veáis en silencio 5 o 10 minutos ver esto porque al final le llevaría tiempo. Y eso sí, seguro, el sector de defensa no es de alto crecimiento. O sea, no es como lo que os digo de la transformación digital, el cloud computing, la publicidad en internet, que crecen a doble dígito. El sector de defensa, aunque ahora se vaya a invertir un poco más, no es de alto crecimiento. Entonces a lo mejor la compañía o desarrolla productos muy buenos para robar cuota de mercado o crece vía adquisiciones. ¿De acuerdo? Amadeus también es de estas compañías que cumple esas condiciones que decía Warren Buffett. Solo que el mercado es lo que os digo. O sea, si es que siempre es la misma historia. A ver si vemos por aquí. ¿Por qué baja? Bueno, bajó un poco por lo de la guerra y tal. Y la gente dice, bueno, mayores costes de energía, la gente va a viajar menos, como ofrece tecnología para aerolíneas, reservas de vuelos y tal, pues ya es malo para la compañía. Así que no invierto. Pero es que ese efecto a lo mejor es un año. Es decir, vale, este año crece en vez de un 10 que se espera, no sé lo que va a ser, un 2 o no crece nada. Pero es que luego a partir de ahí sí que puede volver a crecer sobre esa base. Es como Inditex, que también me preguntaba. Inditex hace nada, dijo, oye, me voy de Rusia. El 8% de mi beneficio está allí y eso va a cero. Entonces, ¿qué hacen las acciones? Ya venían bajando, porque había estado bajando las acciones de calidad o desde que empezó el año ha estado bajando casi todo. Y ese día ya colapsó y llegó a 20. Y la propia empresa publica resultados y dice, bueno, a largo plazo su plan era crecer un 5% orgánico más apertura de nuevas tiendas, otro 2, otro 3%, que aunque sea una empresa madura, abrir un 2 o un 3% de tiendas al año más la venta online tampoco es muy complicado. ¿Vale? Ha habido el cambio de directiva, pero en empresas de tanta calidad y con tanta trayectoria, pues hombre, no sé si afectará o no. Entonces, si veis las estimaciones de Inditex para este año, ¿vale? Veis aquí como los márgenes de beneficio están al 15%. Porque claro, tú te vas de un país, pero los costes los vas a seguir pagando un tiempo. Entonces, en el pasado veis que hacía muy predecible 17% de margen y ahora te baja al 15, ¿vale? Por este motivo. Y a lo mejor se preveía este año que iba a ganar un 1,15, pues ahora va a ser 1,04. Pero es que luego, sobre esa base, puede crecer a ese 8 o 10% que se estimaba en Inditex. Entonces, ya se va el año que viene a ese 1,15. Pero si veis, más a largo plazo, pues, ¿qué preven aquí los analistas que suelen ser conservadores? Fijaos que los años anteriores venía de crecer un 8 o un 9% de media. Ahora prevén de media futuro un 6% solo. Pero es que ese 6% se genera vía crecimiento orgánico porque cada tienda, por la inflación, a lo mejor sube un poquito el precio o vende más cada tienda y luego abre nuevas tiendas. Entonces, ese 6% pues es razonable si uno sabe analizar sus negocios. Y luego se prevé que los márgenes, lógicamente, vuelvan un poquito a como estaban antes. De esa forma, se llega a un beneficio de 1,50 a 1,60 euros. Y la siguiente pregunta que tienes que responder es ¿dónde ha cotizado históricamente Inditex? ¿O dónde debería? Porque decir, hombre, si la media del mercado ahora está a 15 o 20 veces, sobre todo el mercado americano, y esta compañía tiene más calidad que la media del mercado, pues hombre, 20 veces parece razonable. Pues ahí ya podéis ir viendo cómo aumenta el valor intrínseco y cómo puede ser a futuro. Luego ya en bolsa puede que el mercado te dé antes o después la razón o habrá que ver si eso se cumple. Nosotros no tenemos en cartera Inditex, no la tenemos analizada a fondo, pero sí que conozco el modelo de negocio, lo admiro y es interesante y está lo que os digo aquí en un rango de valoración histórica que lo que os digo, normalmente Inditex se valoraba 25 veces beneficios. ¿Veis que ha habido periodos que ha estado 18 como ahora? ¿Vale? Igual que aquí, que incluso hace pocos días llegó a estar a 15 veces para que os hagáis una idea. Y... Pero la media es 20 o 25 y tiene todo el sentido del mundo por la calidad del negocio y demás. Fijaos que en 2018 también dio oportunidad. Si ponéis el gráfico, a final del 2018 estuvo en 25, 23 y hasta hace nada pues ya estaba a 30. Lo que pasa es que los movimientos en estas acciones tan estables y tal son bajos. O sea, es como, por ejemplo, empresas así más de consumo estable un... Mondelez. ¿Vale? Por ejemplo, que hace las galletas Oreo. Los movimientos que tienen estas empresas de consumo tan grandes y tal son bastante estables. O sea, veis aquí en el COVID bajó un poquito en 2018 que muchas de estas empresas de consumo por lo mismo. Estaba todo el día en las noticias la inflación y decían, bueno, el consumidor va a tener menos dinero y pues estas acciones bajaron. Pero lo que pasa es que joder, tienen tanta ventaja competitiva que no bajan tanto y no partiendo en la valoración de burbuja. Entonces bajaron de 46 a 39. Esto es lo que decía Peter Lynch. Estos son... Es como Inditex, son guardianes de cartera. Que uno, pues, si compra barato, la forma de ganar un rendimiento mayor a la media del mercado es comprar barato e intentar que vuelva al múltiplo a la media y a lo mejor así en uno, dos, tres años tienes X rendimiento pero mejor que lo que ha hecho el mercado. Y si tú compras, baja la bolsa, normalmente tienden a bajar menos que la bolsa estas acciones. No es del todo seguro pero normalmente tienden a bajar menos. Con lo cual, si estás ya invertido, te sirven para hacer liquidez y para vender y comprar a lo mejor otras que hayan sido muy machacadas por la crisis. Nosotros, por ejemplo, teníamos Autozone que había bajado poco y que se había revalorizado cuando el mercado va subiendo. Sin embargo, ahora, pues, hombre, nos habían bajado otras muchas y esta estaba cerca de máximos históricos. si ya has usado la liquidez, nos sirve para hacer liquidez y comprar otras. Esas otras, cuando se recuperen, se venden para hacer liquidez y puede que volvamos a Autozone o a lo mejor hay algunos de estos guardianes de cartera que te dan solidez a la cartera que estén baratos en ese momento. ¿Vale? Entonces, es el proceso habitual. Por eso es importante que tengáis muchas compañías en seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con esto vamos a acabar el directo de hoy para que queden este rango de dos horas no se nos haga muy largo. Espero que hayáis aprendido cosas interesantes y es lo que os digo, aislaros un poquito del ruido, pensad más a largo plazo, buscad inversiones interesantes que hay muchas acciones cotizando por debajo de su media histórica y que son buenos negocios que van a generar valor, que no les afecta tanto las crisis y que al final el mundo irá bien y que en el próximo año se hablarán de otras cosas. Los cuellos de botella, las presiones inflacionarias van a ir relajándose segunda mitad del año, primera mitad del año que viene, como hemos comentado alguna vez. Y recordad ese código de descuento que os hemos negociado ahí, nos hemos puesto muy pesados, ya sabéis que incluso cuando TKR era gratis pues lo llevamos comentando, incluso alguna vez nos han hecho caso en algunas mejoras que les he comentado que pueden ser interesantes para invertir a largo plazo, pues las han acabado implementando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les dijimos es decir, oye, nosotros no queremos, porque decían, oye, por colaborar con nosotros tenéis un programa de afiliados y una retribución. Decir, oye, a nosotros danos muy poco o menos y dáselo ese descuento a los seguidores del canal o alumnos de la escuela y nos han dicho, bueno, de forma temporal hasta el 10 de abril vamos a hacer la excepción y es el único código de descuento que hay en todo el mundo de TKR. ¿Vale? Entonces, si lo aplicáis a un mes pues te descuenta un mes y si lo aplicáis a un año pues te aplica entero a un año el 15%. Entonces, en el link de la descripción poniendo vuestro email pues os haré llegar, os llega un email de forma automática con el código de descuento, las instrucciones y demás. No quiere decir 100% seguro que os funciona. Hay veces que me decís, oye, tampoco puedo ir a casa de cada uno y ver a ver cómo lo estáis poniendo. Pero si tenéis problemas también contactad con TKR que es la propia empresa. ¿De acuerdo? No nosotros que no tenemos los sistemas. Yo simplemente os pongo el código que nos han proporcionado. ¿Vale? Entonces, también os comentáis mucho de las formaciones del curso. Recordad que ya están agotadas todas las plazas de la convocatoria. De hecho, estoy ahora trabajando con los alumnos y prácticamente tenemos clases intensas y están aprendiendo, se están viendo cosas muy interesantes y siempre vemos cosas más avanzadas que el canal y siempre desde un punto de vista superior. Y estoy seguro que los alumnos de esta convocatoria los siguientes 12 meses van a mejorar mucho su nivel de inversión. ¿De acuerdo? También agradecer mucho a todas las personas que se han apuntado, que han dado tanto apoyo al canal y que están en la formación y que algunos de ellos seguro que están viendo el directo. Pues espero que estén disfrutando, que estén aprendiendo muchas cosas. Y nada, nos vemos la próxima semana. También he visto por aquí de decir que hagamos más vídeos cortos y tal. Bueno, me lo pensaré y veremos. A lo mejor podemos ir alternando un poquito y tal. Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que tengáis buenas inversiones y que disfrutéis mucho de la bolsa. Así que nada, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!